Si ahora en la cama finges hasta el dolor de cabeza, y por la mañana, solo le des los defectos, aún hay esperanza. Escucha a la reparadora de parejas, Silvia Olmedo, en Don Cheto al Aire. ¡Señores! ¡En vivo! ¡100% live! ¡From Burbank, California! ¡Señores! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡3 de enero! ¡Feliz año! Oiga, ¿sabe una cosa? Uno tiene propósitos según cada año nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pensé que este año el chino iba a proponerse llegar temprano, llegar al mismo tiempo. Si eran ilusiones que se te borren. Pero ¿sabes quién? Ya está con nosotros, que también le deseamos un gran año, porque este es nuestro año de mí, de ella. ¿De mí, de ella? ¿Qué tiene que ver? En el sentido de que es el año de ella y está en el año mío y, por si quiere, está en el año tuyo. Sí, sí, sí. ¿No? ¡Ella es nuestra psicóloga Silvia Olmedo! ¡Bien! ¿Cómo estás, querida Silvia Olmedo? ¡Feliz año, feliz año! Yo creo que este año va a ser muy, muy importante para todos. Porque si seguimos los consejos que voy a dar desde el primer año, desde el primer día, hasta el último, vamos a ser personas más plenas, lo garantizo. Exactamente. Si no, les devuelvo su dinero. ¡Eso! Ok, como dicen los comediantes, garantizamos que se va a sentir mejor si no le devolveremos su depresión. Sí. Si no, si le devuelve su depresión y su ansiedad. Depresión y su ansiedad. Claro, o sus malos hábitos. Recuerden que la gran mayoría de nosotros, por pequeños malos hábitos, acabamos enfermando emocionalmente. Por eso vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar, don Chetá? Del detox emocional. Como bien dice su libro, que puede usted adquirir en muchas librerías. Yo la otra vez lo vi en un bar en Sanobol. Sí. El de Silvia Olmedo. Algunos bar en Sanobol los tienen. Si no, en línea en bar en Sanobol o por más fácil en Amazon. Y uno de los libros de Silvia Olmedo muy recomendados es Ditos Emocional. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de lo que es una desintoxicación, ¿verdad? Es que cuando empieza el año, don Cheto, todo el mundo se quiere poner a dieta. Y nos preocupamos más por qué comemos, pero también hay que preocuparnos por qué pensamos. Qué pensamos y cómo actuamos, ¿verdad? Porque recordemos que un pensamiento crea una emoción. Y esa emoción crea una reacción física. O sea, una reacción física de ansiedad, de enfado. Y al final nuestras relaciones físicas nos acaban enfermando. Entonces, algo que yo les voy a decir, y esto es importante, aquí yo la Olmedo. Hoy estoy muy imperativa yo, como que vine con mucha fuerza este año. Es que no se valen cambios drásticos. Y les digo por qué. Porque a los dos días no los van a hacer. ¿Ok? No los hacen. Entonces, vamos a plantearnos este año nuevo como pequeños cambios graduales que nos van a llevar a otro sitio distinto. A otro sitio mejor de donde éramos antes. ¿Ok? Nos vamos a comparar en el 2022 y cuando acabe el 2022 dices, pero ¿qué me pasó? Que no me reconozco. ¿No? Entonces, recordemos que todos los cambios tienen que ser graduales. Y tenemos que sacar de nuestra vida la dieta. La palabra dieta. Tanto emocional como alimenticia. Hay que empezar con los buenos hábitos. Perdón, hoy estoy muy mistress. Pero lo tengo que hacer así. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es vamos a dividir las cosas en partes. Como diría Jack el destripador. ¿No? Eso sí. Primero, vamos a ver. Hoy, día de análisis. Día de análisis para pensar qué ambientes son tóxicos. Y un ambiente tóxico es aquel que nos hace daño. Que te das cuenta que cada vez te sientes peor en ese ambiente. Que te conviertes peor persona. Que cada vez que entras a ese sitio, ¿ok? Te enfadas. Eres gruñón o gruñona. Estás respondiendo mal. Te tensa. Incluso tienes problemas en el estómago, ¿no? Hay gente que lo, digamos, que lo siente así, ¿no? Sí. Me acaba de mandar un mensaje. Me acaba de mandar un mensaje en chino que dice que su esposa, que su casa, en su casa se siente así. Se exige su matrimonio. El trabajo. El trabajo. Que esto es importantísimo. Si estás en un trabajo que cada vez que llegas te sientes tenso, te sientes triste, estás todo el rato a la defensiva. El problema de la toxicidad, que es gradual, no es como los venenos, ¿no? Tú como persona ves un veneno de rata y no te lo tomas. Pero tú como persona ves esa comida que tiene mucha, esa bebida que tiene mucha cremita, mucha azuquita. Te lo vas tomando todos los días. Dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Hasta que un día, pa, una avena se bloquea. Por eso, la toxicidad más peligrosa es la toxicidad gradual. Tacita, tacita, absorbito, absorbito te vas dando ese veneno emocional que te va a dañar. ¿Ok? ¿Qué ambiente en tu vida? Repito, apunten. Si están manejando, no dejen de manejar. Pero recuerden, van a pensar, ¿qué ambiente en mi vida? Trabajo, familia. Cuando vas a comer con la familia política, esos domingos, todos los domingos en que ya es que te entra mal cuerpo a lo mejor. Ok, te sientes que puedes ser tóxico. Luego vamos a pensar, ¿qué personas en tu vida son tóxicas o aunque ellos no sean tóxicos, la relación es tóxica? Estamos hablando, un, dos, tres, respondo otra vez. Padres. Pareja. Los padres y la pareja son gente que son parte casi de nuestro ADN. Exacto. Pero luego voy a hablar a otras personas. Los amigos. Los amigos son aquellas personas que nosotros sí elegimos y que vienen a nuestra vida a añadir o a quitar. No hay ese término neutro, ¿ok? A lo mejor no son amigos, a lo mejor son simplemente colegas o contactos, eso no hay problema. Pero vamos a analizar si hay una familia o un familiar que puede ser tóxico, si hay, si nuestra pareja es tóxica, si la relación es tóxica o si tiene algo sencillamente tóxico que se puede cambiar. Aquí no vamos a decir, pues deja tu pareja. No, así no van las cosas. Y recuerden también que al final, por eso para mí es tan importante, los amigos, esos que nos rodean, recuerden que al final somos las siete, de las cinco a las siete personas que nos rodeamos constantemente. Ya vale, madre. Entonces, analicen, ¿quién está alrededor de ustedes? ¿Con quién conviven? Ya vale, yo, Silvia. Corras ahí. No, los días ando aquí en la cabina, imagínense, soy quien me rodea. Espero que Gina me cuente. Ah, nomás está en la excepción, señor. Bueno, también lo contó, ¿eh? También lo contó. Dije, uno, dos, tres. Estas situaciones y personas, sí, cierto. Vamos bien, vamos bien. He notado una tensión no resuelta ahí, chicos. Han hablado ustedes. Es bueno hablar. No, pero no, porque apenas ahora íbamos a hablar porque teníamos dos semanas que no nos mirábamos. Hoy les iba a leer la cartilla. Ay, ¿cuál cartilla? Van a tomar una hoja entre ustedes y van a poner una cosa, solo una cosa, que les gustaría cambiar de, y la ponen en un papel cerrado. No, y lo envuelven. No, no se vale, no se vale, ¿ok? Esto es lo que cambiaría de esta persona, esto es lo que cambiaría de esta persona. Y a veces no necesariamente tiene que ser tóxico. Por ejemplo, yo a lo mejor lo que cambiaría de Silvia Omedo es que no se levantara tan pronto todo el rato. Se la ve cansada, ¿no? Pues ahí claramente no hay una relación tóxica. Lo único que hago es que me preocupo. Por ejemplo, el chino ya escribió y dijo que ahí cambia de dirección. Que hable de ellos y que interrumpa menos en el programa. ¡Uh! Ahí hay un problema. Eso sí. Un problema y más que un problema, un reto a resolver en el 2023. Está bien, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque son amigos. ¿Por qué? Porque se quieren. Entonces hay que empezarlo así. No podemos decir otro año más. Este es el año para hacer pequeños cambios graduales, ¿ok? Pero hoy, la primera semana de enero, vamos a ver, vamos a identificar quién o qué es lo tóxico. Y ya me voy a la última parte. Que esta es vital. Esta me preocupa muchísimo. Me preocupa mucho. Y estoy hablando de la toxicidad digital. Ah, sí. ¿Quién de ustedes nada más levantarse lo primero que mirar es la pantalla del teléfono? Yo. 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 Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal. No, pues yo estoy asumiendo mi como si pues. No lo quiero negar yo, Silvia. El teléfono en una situación que no es laboral, que por ejemplo es sábado, las 5 de la tarde, se va con su pareja, se deja el teléfono y vuelve a casa por el teléfono. Ajá. Ajá. Sí. Sí. El chino. El otro ya se regresó ya de la puerta aquí, de la cabina, porque se lo olvidó el celular, ¿eh? Sí. Pero pues por miedo puesta en mi juega. Por sus conversaciones, viejo. Mire, Silvia, uno de mis propósitos de un nuevo fue meterme menos al Instagram, porque todo el perro día, cuando menos, un día, no me acuerdo qué día de las vacaciones, estaba así en la cama y eran como las 4, cuando menos pensé que ya eran las 6.15. Le puedo decir yo lo que hice. Le dije yo, ¿en qué momento? Me gasté 2 horas 15 minutos aquí. Yo me propuse estas vacaciones, don Cheto, retirarme de redes, no subir nada y si subí fue muy mínimo, pero no quise, no, neta. Sí, pues, sí, pues. No se ría, porque yo sé que sí. Me voy a decir el chiste, pero mejor no lo voy a decir. No, neta, me lo hice porque dije, me voy a disfrutar el tiempo con mi familia. Se propuso estar en el otro lado. Yo, pero el guayabo. Ay, claro que no. Ok, Silvia, al menos, que todo eso va a eso, la tercera, ¿verdad? Pequeños pasitos nos llevan a grandes destinos. Muy bien. Vamos a hacer cosas pequeñas, como por ejemplo, quitar las notificaciones. Nosotros vamos a decir cuando miramos el teléfono y no el teléfono va a decir cuando interrumpir nuestra vida de una manera total y drástica. Cada vez que tú tienes una notificación y lees el mensaje, lo que tú estabas haciendo en ese momento, lo que estabas pensando, el recuerdo que estabas creando, se rompe. Esa es la razón, perdón que parezca yo enojada, pero estoy pasional. No, sí, pero sí. Esa es la razón por la que tenemos ahora menos recuerdos que antes. Porque no dejamos crear una impronta. Una impronta es una huella en nuestro cerebro de ese recuerdo. Entonces, vamos a hacer eso, ¿ok? Uno, ¿quién de ustedes se puede estar todo el sábado viendo series...? ¡Yo! ¡Doncheto! A ver, Doncheto, yo necesito un látigo. No, sí, pues, quiero que me latigué, pues. Esto no va a ser. Ustedes necesitan cambiar. Sí, pues, ya voy a cambiar. Necesitan cambiar. Recuerden que un hábito, ¿ok?, hace una personalidad y una personalidad hace un destino. Bueno, si nosotros tenemos hábitos insano, ¿cómo va a ser nuestro destino? Insano. Oscuro. Problemático. Sí. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quitar. Punto uno. Vamos a controlar. Y no van a decir, ahora ya no veo ninguna película. Porque si hacen eso, van a ver todas. Es, ahora me voy a cuidar. Me están diciendo que ya me tengo que... Oye, Sal, te estás muy guapo. ¿Qué te estás haciendo? Por favor. Vamos, vamos, vamos. De perra de madre. ¿Dónde? El guainito. El guainito. El guainito. Están viendo. En fin, hay más. Toda la semana. Este enero lo vamos a dedicar a eso. Sí. A identificar y a cambiar y a crear hábitos sanos de vida. Yo me quedo mucho con los tres puntos y especialmente con no haga cambios grandes. Es cosas pequeñas, dosificarlo. Porque el cambio grande, yo por eso ya he fallado todas en mi vida. Porque quiero hacerle gran cambio de no comer pan y soda. De un día para otro. No, me da la malilla bien gacha. La malilla. Y a los dos días ya me aventé y cállate. Échese media concha nomás. En otra vez me eché un panetón y yo solo, el 31. O lo primero. ¿Usted solo? Un panetón y yo solo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un panetón? Panetón y los que venden en caja que están... Yo solo. Es una cosa, luego se te deshace en la boca. Lo ubico. Silvio Almedo, muchas gracias por estar con nosotros. Sigan en sus redes sociales. Mi querida Silvia, feliz año. La queremos bien mucho y qué bueno que vamos a contar con usted este 2023. Feliz. Y recuerden, caras vemos sufrimientos, no sabemos. Seguimos en YouTube. Se está yendo excelente. Y vamos a tener uno. Vamos a grabar aquí en Los Ángeles con historias reales de superación. Un beso muy grande, muy grande, desde el infinito a más allá. Y tengo que decirlo, quiero ir a la cabina un día. Véngase, déjese mi venir. Déjese mi venir. Déjese mi venir. No más, diga cuándo para mandar al chino por usted, porque no maneja, pues Silvio Almedo. Mando al chino por Silvio y que dos, mirá, dos, matamos dos pájaros en un tiro. Nos dejamos del chino un rato y traen a Silvia. Exactamente. Gracias, Silvio Almedo, regresamos. Don Cheto Señores, buenos días. Estamos en vivo. Oiga, pues bien, gustos. Sí, pues que ya mire a estos muchachos. Pues ahí los miro yo bien. Y que los miro bien yo, hombre. Los miro bien. Ahí estuve muy al pendiente de ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué comien? Está mentiroso cuando perras. Ni los mensajes respondió. Yo le mandé mensajes de Navidad, Año Nuevo. A ti te respondió, a mí no. No. Nada me respondió. Ah, no más, ah, espérate. Sí. Ya es el único mensaje que mandó Don Cheto. Dijo, ¿alguien está en México? Sí. Fue el médico, no más porque necesitaba algo. Ahí te va, ahí te va. Sí. Teniendo en cuenta que yo mandé un mensaje en el grupo y dije, ¿alguien está en México? Y Nadine, perras, Nadine, respondió, dije, ah, sí. Como no están, pues yo tampoco voy a estar. No, pero desde antes nunca respondió nada. No, no, yo es que no miraba nada. Señor, preguntó cuándo está en México cuando yo ya estaba aquí. Por eso, nomás dije, no, ya no, ya no, ya no. ¿Puedo preguntar que si no es indiscutible? Nada, ya tengo a mi amigo Osvaldo que me hizo un favor de traerme un medicamento que me va a traer al rato, fíjate. ¿Ah, Osvaldo? Sí, va a venir, me va a traer mi medicamento. Sí, el único mensaje que recibí de Don Cheto fue... ¿Quién está en México? No, me puso, tienes LA Fitness, hasta ahí. Es que Brian se va a meter al LA Fitness y andamos ahí agarrando la membresía y no me va a faltar el perro caro, el de ese, el... ¿Cuánto? ¿Nació? ¿Cuánto? Ajá. Nos querían vacunar 45, bol, 45. Ay, no está caro. Espérate, pero te dan 45 y lo tienes que pagar que primero y último mes y es que sale como en 170 la inscripción. Así es. No, así es normal. De hecho, antes era más caro. Esto es, pero yo platicaba con gente que me decía, no, yo pago 25 y entonces yo de menso, yo alegándole al de LA Fitness, oiga, pero yo género con gente que paga 25. Ajá. Queriendo regatearle. Queriendo regatearle. Esa gente que paga 25 se inscribió en el 99. Correcto. Y sigue, y ha pagado 25 desde el 99. Y yo me dijo, no, pues está bien, es tu tanto, pero si quiere usar no sé qué, tanto. Le añaden más, ya. Es como algo muy súper básico. Y tú ya andabas buscando a ver qué, ¿te acuerdas que pregunté si no conocían a alguien de LA Fitness para que, no, para que me hicieron paro. Sí, sí, para que me hicieran paro, no se haga. Y que si era cierto o me la estaban dejando irineo. No, estaba, no está caro, señor. El problema es que les... Mira, yo conozco, por ejemplo, a gente de Galpin 4 y cuando alguien va a comprar un Ford me dice, hey, este, ando comprando un Ford donde sea, en que lugar que sea. Entonces me dice, ¿cómo ve? ¿Puedo hablar con alguien ahí de que usted conoce? Simón. Entonces yo le paso un vato, no para que se lo dé más barato el carro, nomás para que le digan, mira, aquí ese carro está así, así está el Halley. Más de eso te la están dejando irineo. O sea, yo de tu esposo quería conocer a alguien del LA Fitness, nomás para saber si ese vato no me quería chamaquear a mí porque me miraba como un señor viejo gordo. ¿Y se va a meter usted o se va a meter? No, yo no, yo no, Brian. Es el Brian. ¿Y por qué no lo acompaña usted? Pues porque tengo que pagar más, ojalá que con la membresía de él fuéramos los dos iría yo. No, hay gimnasios donde puedo hacer eso. ¿Planet Fitness? ¿Planet Fitness? ¿Va a ser baratito? Es que el Tony Ford me agarra a tiro de piedra. Ah, el Tony Ford, no. El Tony Ford me agarra, no, ¿cuál está? LA Fitness. LA Fitness. Me agarra luego, luego, vale. ¿El de enfrente cuál es? Aquí el 24. Ah. El Ford Fitness, el de aquí. La puta más caro. Sí, el de ahí. El LA Fitness, pues, estás de cuenta de la casa, tal, luego, vale, también. Se puede ir caminando Brian. ¿Y de qué sirve si tomas ni va? Sí va a ir Brian, anda bien. No, yo no. ¿Pero Brian está bien flaquillo? Pero se quiere poner, pues, como su abuelo, bien perrón. ¡No! ¿Cuál abuelo? ¿Cómo su abuelo? ¿Entonces que no vaya allí y que traje? El abuelo, el abuelo paterno. Ajá. No, este. Entonces, en eso andaba, por si conozco, alguien ahí del LA Fitness. Ay, ya van a empezar cosas. Ay, ya van a empezar cosas. Que me haga una apuesta, me decía, ¿sabes? ¿O qué? ¿O qué? ¿Cómo que gratis? No, para mí, para mí. ¿No que nomás quería asesoría? Bueno, pero como ya pagué. Que le den como acceso de familia o algo por el descuento. No, ya hicimos un Mickey Mouse de que resulta que si tú tienes triple A, creo que te dan un descuentillo allí. Ajá. Y se armó, pues, allí un descuentuqui. ¿De cuánto? Creo que 35, como 10 bolas. Ah, no está mal. Yo conmigo le hubiera costado 30, pues no lo quise esperar. No, pero es que te tenía que esperar. Estabas varado en Chicago. ¿Qué tiene? ¿Cuándo, güey? Iba a regresar. Si era para la Navidad, dale la tarjetita. Ay, no se puede esperar un tita más. Es que lo único que pidió fue un permanente y una tarjeta del LA. ¿Un qué? ¿Un permanente? No es cierto, viejo. Como trae el pelo, pues, así. Como Q. Como que se andan haciendo el permanente y los morros. ¿O sea, ahora lo quiere chino? No chino, nomás quebradón. Como Wavey, Wavey. Quebradón. Waves. Quebradón. Entonces, pregúntame, ¿qué pidió Brian? Un permanente y una membresía del gimnasio. ¿Y ya se hizo el permanente? No, pues, también hay otra cosa. ¿Qué? Que no he encontrado quien se lo haga. Ay, pues, dígale a Francisco. A Cisco es buenísimo para eso. ¿Dónde está él? Aquí en Pasadena. Ubicado. En Pasadena. Ahora verás. Yo tengo uno que va a tu casa. ¿Pero es hombre? Sí. Yo tengo una mujer ahí con quien me corte el pelo. Ay, no, chino, nomás. ¿Cuál es el pelo? Sí, en Brasil. O sea, que te cortes el pelo es mi curiosa porque no me hagas. En Brasil. No, pues, si les voy a hacer el pibir el paricutín, pues, porque este ya le anda, trae unas greñas regeas. Y, este, y quiere nomás quebraduqui, para que ya se le vea perrón el tacuachicó, el Edgar, pues. Para que se le vea un poquito más de volumen. Porque ahorita lo que está rifando es los Edgar, pero quebraduquis. O ya no es el donquito así. Sí, pero quebradón, para andar despeinados. Ay, no puedo. Son cosas que nomás los chavos entendemos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya, ahorita regresamos. Don Cheto. Oiga, familia. Bueno, bueno, nada, que estamos de regreso en este 2023. Y, si nomás, ¿qué cosas de la vida, me? ¿Con grandes sorpresas y cambios? No, nada. ¿Para qué? ¿Para qué le echamos mentiras? Va a ser la misma puerca, nomás, revolcadilla, poquillo, pero es la misma puerca. Los drops para dar las intros de los segmentos. No, mira, primero que nada, feliz año, compañeros, ahí, feliz año. Gracias, señor. ¿Por qué andas como guainito ahora tú, así como con una barba crecida, así como? Ay, barba crecida. Ay, señor, esto es una barba como de dos días, además me crece un pedazo aquí y otro acá. O sea, no. Cántale la de esa barba que raspaba como lija chino. Cántese. Ay, un poquito bueno. Esa barba. Feliz año, Giselona, te veo muy bien, muy happy, Irungi, something happening, the witchu, ¿no? No. No, ¿verdad? La neta no. Sí, no, te veo igual de madreado, hijo. Igualito. Bien. ¿Cómo te fue en Chicago? Te quedasteis varao, ¿verdad? Me estabas diciendo. Sí. Me dijo la güera, pues más bien, me dijo, estoy varao, baby, no voy a poder ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué le dice baby la güera? Pues dile a ella, Validice, que me ve como su segundo padre. Pero baby, al papá no se le dice así. Se le dice daddy. Tercer hijo, bebé. Se le dice daddy al papá. ¿Cómo estuvo tu varamiento de allá? ¿Cuánto estuviste varado? ¿Cuándo te pensaba regresar y cuánto te regresaste? Pues ya ni me acuerdo, pero es que me tocó la época de Southwest que tuvo problemas y me cancelaron vuelos, pero no, me combino. Así se me combino. Me regresaron dinero, me dieron bonos extra y hasta me pagaron caro de red. Chido, chido. No, es que tú eres, a ti te vas a ir el gato, Validice. ¿Por qué? Está bien, tan de lomo y caes parado, perro. Sí, sí. ¿Verdad? La neta. ¿Está bien, hijo? Le saqué provecho. ¿Usted qué hizo, hijo? No, pero a ti. Primero voy a preguntarle a la señorita Ferrari. ¿Cómo te fue? ¿Tu feliz año? ¿Cómo te fue? Bien, señor. Sí, ay, señor. Este, que estuviste al aire y me estaban diciendo. Sí, en las tardes con Zahid. Oiga, oiga, ey. ¿Pero por qué señorita? Señorita, yo no le cuento. Aunque te cueste, chido. Pues más bien el que le va a costar es el que le da. Ah, tú estuviste, que estuviste al aire y con otra morra, ¿no? Al aire. No, no. ¿Cuál es morra, señorita? Era conmigo. Era. Ay, 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 ay. Perdón, perdón. Ay, ay, ay. Ay, claro. Pégame aquí en la mano. Ándele. Ay, sí, pues, que estuviste al aire y con Zahid, ¿verdad? Zahid, ajá. ¿Cómo te sentiste? ¿Nerviosa? En la radio cochinero. Señor, la verdad es que yo a partir de hoy, y se lo adelanté a ella y se lo digo ya a usted, a partir de hoy quiero la mitad de todo lo que le entre. Bien. Porque la verdad es que se le entrené muy bien, ¿eh? Muy bien, Ferrari. A ver, a ver, nos fue súper bien al aire. Ella estuvo dándome el segmento de los espectáculos y además colaborando y platicando durante... ¡Denle una noticia, bacala! Vamos a ir a Ferrari, la vamos a llevar poco a poco. Pero la verdad lo hizo muy bien y tuvimos una gran semana, gracias a toda la gente que nos escuchó. Muy buenos comentarios de la gente, ¿eh? Poco a poco, ¿cómo cuándo? Bueno, poco a poco, para cuando ella ya esté lista, unos tres, cuatro años. Ya es poco a poco. ¿Cuatro años? En tres, cuatro años ya no vamos a insistir, te cuento. Sí vamos a insistir. Yo lo sé, tú no creo, pero tú sí, vale. Exacto. Bueno, bueno. ¿Y usted qué? Yo ando muy bien. No, ¿qué hizo? Estuve en la casa, no salí para ni un lado. Uy, qué, uy, uy, qué diferencia. No salí para ni un lado. Qué raro. Estuve allí. Atufado. ¿Qué hizo para Año Nuevo? Pero fíjate que muy bien, hicimos pastel de carne. No, de comida no, digo que qué hizo, como creatividad. Claro que lo traigo. Es que hicimos pozoli para Navidad. Ajá. Y para Christmas le echamos como más producción, era porque nadie quería nada, vale, ya no queríamos, estábamos bien en Tamalaos. Sí. Estábamos bien en Pozolaos. Todavía el 30 anduvimos tragando pozoli. Y dijo, dijo esta, San Juana, ¿qué? Hay que hacer algo así más como, algo como pavo. Y todos, no, pavo, no, pavo no. Les dije, pues, ¿qué tal hacemos un miló? ¿Miló? Yo me metí en miló, en miló. Ay, qué horror, a mí no me está en miló. Ah, me encanta en miló. Machín, con papa, sí, papa, mashed potato. Ok. Y un perrón que me salió, en miló. Y pues eso fue, estuve en la casa y fui muy feliz, muy feliz, estando ahí en la casa solo. O sea, no solo, pero haciendo pues nada. Le hacía falta, pues. Fui muy, muy feliz. Y pues nada, ya estamos de regreso y soy todavía más feliz, porque ya estoy de regreso. Vamos a regresar con Notiché, familia. Los quiero mucho. Hablaremos de todo lo que pasó en este fin de 2023, que cerró con todo el maldito año. Pérdidas, Don Cheto, de mucho tiempo. Eh, regresamos. Don Cheto. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos, siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos, a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. ¡Bienvenidos a Notiché! ¡Damas y caballeros, bienvenidos a Notiché! En este 3 de enero, ¿estamos en vivo? ¿Sí? Mi nombre es Don Cheto, pero mi nombre es lo que menos importa. Lo que importa es la información que hoy le vamos a llevar a usted a donde quiera que se encuentre. Allí en las fronteras, sí. No estoy solo, me acompaña un equipazo, señor home, el Real Madrid de la radio. ¡Ay, qué bonito! En la delantera, Giselle Bravo. Presente, señor. Agarran ahí, ahí lleva la pelota de Don Cheto en el medio campo. Mira a su delantera, manda el centro. ¡Giselle, baja con el pecho! ¡Le rebota! 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 ¡Como 10! ¡Ah, tira gol, tira gol, señor! Es una jugada nueva. ¡Nuestro portero titular, este muchacho labregón, Zahí García Solís! ¡Presente, señor! ¡Aquí las paro todas! ¡Ay, no me tire tan recio! ¡Ya tiró de portero! ¡En la cara no, porque en eso vivo! ¡Kirin, pero al pasito! Este es el clásico, que la oponera de portero y dice, ¡eh, pero no se va a tirar recio! ¡Y en la banca izquierda! ¡No, no, 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 no! ¿De qué juegas, pues? ¡No, de portero, quítese! ¿Ah, eres portero? Es que era él es como Udida, así al toti, pretoti, pues, al comodida. Pero eso como Campos. Pues póngalo de este de defensa. ¿Te voy a poner de defensa central, ahí va? Pero él está al toti como los porteros. No, va a ser como Rafa Marquis. A mí póngame donde sea. ¿Sabes qué? El Virgil van Dijk. Ándele. El Virgil van Dijk de la de Morelia. ¡Zahí García Solís! ¡Presente, señor! ¿Pero quién es Virgil van Dijk? ¡Y Virgil van Dijk es la mejor defensa del mundo ahorita! ¿Sí? ¡Y en la portería, señores! ¡Hombre! ¡Más rápido que una tortuga muerta! ¡Ay, una tortuga muerta! ¡El Chino! ¡No está ayudándome! ¡Vuela más que un pájaro de cerámica! ¡Así todo postrado! ¡El Chino aquí quedó, güey! ¡Señores! ¡Bien bofeado el pobre Chino! ¡El Chino! ¡Eso! ¡No, está bien así! ¡Y en la media cancha, señores! ¡El Riquelmi de la Sauceda! ¡El Zidane! ¡De ahí de enfrente y de la cancha! ¡El Luka Modri! ¡El Luka Modri de Michoacán! ¡Moviendo el cuadro, compa! ¡El Sergio Busqués! ¡El Luka Modri! ¡El Zidane! ¡Lo veo más como el que regala los de Carlos Gatorny para los jugadores! ¡El Riquelmi! ¡El Marco Berratti! Perdón, ahorita que lo veo muy emocionado hablando, le voy a decir algo que sí noto. Ya no está tan apirañado, si le están sirviendo los... Ya, los frenos. Los frenos, porque como teníamos casi dos semanas o más de dos semanas que no nos veíamos, ahorita que lo vi hablando del lado de ahí para... Tenía la pirañaza como abierta así, ya no la está así. Ya se le está cerrando, ya lo estoy viendo. Ya les voy a empezar a recomendar ahí la dentista que me hizo ahí la... Y nunca preguntó por nuestros retainers, ¿verdad? Nunca jamás. No, pero la voy a ver el lunes. Pero está hablando de fútbol, señores. Y ella, la porrista número uno, ahorita trae un chorcito azul como la máscara del Blue Demon. Muy pegadito. Con un top blanco enseñando su planicia aquí en la panza. Trae también una areta en el ombligo, señores. De hecho, tenemos audio de cuando fue a ponerse la areta en el ombligo. Vamos con el audio. Ay, señor, quisiera ponerme una areta en el ombligo. Sí, cómo no, ahorita lo ponemos. ¿Ya está lista? Sí, ¿no le va a echar al colito? ¡Ah! Sí, se le va a echar al colito. ¿Lista? Sí, póngame la areta en el ombligo. Ahí le va, ¿eh? Una, dos, tres. Hay que hacer ese sonido. Ay, grill, ay, grill. Por eso está bien plana. Pero no tienen porristas los... No, el equipo nosotros se va a tener. ¿Pero quién es mi mejor directora técnica? ¡Ay, técnica! ¡Ténica! 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 ¿Ella es la directora técnica? ¡Ella es la directora técnica! ¡Ténica! Pues ni modo, pues, ni modo. ¡La chica Ferrari! ¿Cuál es tú el planteamiento de juego que vas a poner hoy? ¿Cuál va a ser la alineación? ¿Cómo vas a salir jugando, Ferrari? Lo tengo que... Primero... No, no, pero más o menos va a salir con tres centrales. Vas a jugar el Clash 4-3-3. 4-3. 4-3. 4-3. ¿Y nosotros tres qué? 4 y 3 son 7. No saben ni qué, pero... ¿Te sobran cuatro jugadores, hija? ¿Nosotros qué? ¿En frente? Oye, aquí es para nada. Mejor deporrista. Ok. Bienvenidos a Notiche, señores. Qué gusto estar de regreso con ustedes. Los extrañé mucho. No se notó. No, sí se notó. No estoy hablando para ustedes, ahora para el mundo. Sí, señores. También. También. Tampoco se notó. Mucho que platicar el día de hoy. ¡Oye, Notiche! El año empezó mal. Ya hay 17 muertos, 30 reos fugados en el penal de Ciudad Juárez. Tengo todos los detalles también. Tormenta brutal azotará California y alertan de inundaciones mortales. Les tengo todos los detalles. Además... Cosas modernas. A partir de ya en Nueva York. Si te mueres, te pueden hacer tierra. Sí, escuché usted bien. Tierra. Pasos macetitas. Es como un pilaré, nomás te digo eso. No, es noticia. Sí, había unas cosas que platicaba. El murió el papa, Pelé, Bárbara Waltz. Tú sales con su bateo de babas. Ya agarraron a... Hay cosas que nunca cambiarán. También. Señores, en Oaxaca, muere un chiquillo porque lo mordió murciégalo. Y tenía rabia. ¿Los murciégalos son ratones viejos? No son más ratones viejos, señor. Es un mito. ¿No va a ser un ratón viejo? Pues si sea mi abuelo que los murciégalos... No, no, no. El murciélago tiene alas. No me le informe. ¿Por eso un ratón viejo? No. Ya sin murciégalo. No, es cierto. Es murciélago. Es un mito, señor. Es un pensamiento de rancho, señor, por favor. Ay. Uy, perdón si te ofenden mis pensamientos de rancho. Tú citadino. Perdóname. Perdóname por ser Agreste y yo. Perdóname. Don Agreste, no me le informe. Él, bueno, voy a decir la noticia. Señores, un ratón viejo que se hizo murciégalo. Mordió a un niño en Oaxaca y tenía rabia y se murió. Un ratón viejo. Sí, vale. Los murciégalos son ratones viejos. Son ratones viejos. Son, señor. ¿Cuánto quieres perder, hijo? A ver, busca en Google la genética del... Por allí, sí, tú busca en Google allí. Ratones viejos se convierten en murciégalos. Señores, a los deportes, al señor Tito Padilla, que va pa' Burcega, lo que hasta rumba. No, 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 me están jugando. Y los deportes, ¿qué les dije que iba a ganar Argentina el Mundial? ¿Qué les dije? No, ya, you did it. I told you guys, I told you guys. You did. I told you. Ustedes juntos y conmigo y serán madres. Ay, no. ¿Cómo criticamos la semana pasada el mensaje tan escueto, seco y sin chiste de Messi para la muerte de Pelé, eh? Ay, te puedo bocar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nada más puso, descanse en paz. Pues, ¿qué más quieres? Es que también es... Ni habla el pobre. ¿En verdad, señor? Es que pa' ahí... ¿Really, dude? Sí, pues, dude. ¿Really? Pero ahí te va. Es como... Eres el más grande del fútbol y se muere el más grande de lo que haces. Y no más dices, que en paz descanse. Es que... Pues, no más. ...maradona. Entonces, ha habido un pique ahí personal muy grande. Pero aparte, ¿quién te hace pensar en la iglesia si tiene las grandes letras? Pero no te voy a decir que el más grande fue el Diego. Y los fracciones dicen, un más grande, un rey Pelé. Él, no, pues, yo jugué con Pelé. ¿Usted jugó con Pelé? Está mentira. El cabezón le decíamos nosotros. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué le decían el cabezón? Porque estaba cabezón él. ¿Pelé? Sí. ¿Pelé el cabezón? Sí, o sea, le decían, pero ya después, ya después, nomás le decíamos Pelé. Por lo mismo que luego puede caer en errores como el tuyo, ¿verdad? Ah. ¿Pero qué tiene de error eso? O sea, le decíamos el cabezón, pero luego ya le quitamos, porque él le decíamos Pelé. ¿Pelé el cabezón? No, no, o sea, nomás dile y Pelé, vale, nomás dile y Pelé, porque... Bueno, y en los espectáculos. Bad Bunny en el centro de la polémica por rechazar a Fan. Él respondió, Farruko lo critica. Farruko. Cornelio Vega Jr. sufrió accidente automovilístico y Anahí visitó a Andrés García. Se le ve muy desmejorado al actor. Tenemos los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet 2023. Comenzamos, señor. Que si se acerca conmigo en un fango, le tiro el celular, ¿eh? No quiero que nadie me tome una foto en mi cara, ¿eh? Señor, ve, se alocó. Ay, pues, cualquier día iba él a hacer eso. Sí. Ya, ya se le había... Ya se le había... Ahora, ¿estás de acuerdo que él le dijo que por favor no le tomara foto y la morra...? No, Gino, y él no vio el video. Sí, él le dijo... Es que lo estaba oyendo sin... No, él le dijo, como diciendo, dame espacio, la morra le siguió y le valió más. Ah, entonces sí, está bien. Es que la neta, sí, el otro día salió de una marqueta, ¿vale? ¿Lo acordaron? Y luego el seguridad, sí, señor, pare, señor, y yo... ¿Va a querer una foto? Ajá. Señor, señor, y yo... ¿Qué pasó? He hecho para acá lo que se está robando. Era un pollo rostizado. Corrado. Le dije, perdón, se me olvidó pagarlo. ¿Se robó un pollo rostizado? Es que sigue y pega. Él me olvidó pagarlo. No se le achine, por favor. Neta, es que se quedó abajo del carrito así, ¿no? Como... Se achinó. Se atoró, se atoró. Se atoró, yo no viví. Entre las cosas. Como el carrito estaba mojoso, agarró como ese color del pollo rostizado. No lo vio. Se camuflajeó, viejo. Le dije, papá, perdón, ¿no sabéis quién soy yo? Yo no voy a robar. ¿No sabéis quién soy yo? No. Me dijo, no. O que le dije ir a pagarlo y ya. No hay problema. ¿Sabe que yo me quedó pago rostizado en un carrito abajo? En la Costco. Siempre se lo encuentro. Chino. No, de verdad. Ya estaba calientito. Dije, ah, ya tengo. Vas a ver. Señores. Se mantojón por Zavali. Señores, dejen platicarles de que empezó el año muy fuerte. Muy, 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 ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Porque ya en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues resulta que llegó los vatos, la malandrinada, fueron a otros puntos a hacer desmanes. Y la raza de, la policía de Ciudad Juárez dijo, hey, acá, acá, anda loca la raza, la maña. Y fueron a buscar a esos puntos donde había quemazones y esas cosas, ¿vea? Pero lo que no sabían, que era un puro parapeto. ¿Por qué? Era un puro parapeto. ¿Pero por qué? Parapeto. Porque mientras ellos hacían allá, mandaban racillas a hacer cosillas. Ajá. Y teniendo a la policía de Juárez. Ahí apagando esas llamaraditas, ellos estaban planeando entrar al penal. Y a rescatar unos reos. Y a matar a quien se pusiera enfrente. Sí, señores. Buenos días, mi nombre es Don Cheto, reportando desde aquí, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya son 17 muertos, 30 reos que, ¿verdad que son fugados? Ya que este grupo criminal llegó al centro de reinserción social, mejor conocido como el Cerezo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el mero primer día del año. Así empezó el año. Autoridades. Autoridades. ¿Yo qué dije? Autoridades. La misma cosa. Además, que te encanta. Au. Au. Ay, au. 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 Autoridades. Au. Autoridades. Federales estatales actualizaron la información y confirmaron que entre los presos que se jugaron estaba al Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, mejor conocido como el Neto, que pertenece a la banda de los mechicles, que son del cartel de Caborca, como quiera que sea. En la conferencia de prensa del Palacio Nacional, miembros del Gabinete de Seguridad Nacional, pues dijeron que según esto sí, cayeron al Cerezo del Estado de Chihuahua, que no hubo un, que nomás entraron hacia la bravota disparando a los que se pusieran enfrente y entraron básicamente con armas listas y cuando miraban a los custodios, custodios que miraban, paz. Le daban, le daban, le daban piso, vale, así de feo, como quiera que sea. Entonces, así, pues básicamente fue estos enfrentamientos en Ciudad Juárez que dejaron 17 muertos y estos 30 reos y aparte también ya de Pasadón, también mataron a algunos reos ahí, ya estando ahí. No mucho. Sí, o sea, mataron a muchos custodios y a reos. Este vato es de allá, paz, a ver, este también, paz. Y, pero fíjate cómo entraron a tropel, no estoy seguro cuánta gente iba ahí en la, el, 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 cuántas, cuántos iban en el, en el convoy, pues, de, de los magandrines, no sé, pero debemos de haber sido mínimo 20, no, cómo se ve, cómo verte, qué información tienen ustedes allá, porque, de edad, no sabemos todavía cuánto, porque los números son muy escuetos, muy ambiguos. No sé ni qué sea esa palabra, pero. Esto le va a decir, ambigüe. Muy escuetos, muy ambiguos. ¿Los escuetos son escasos? Ambiguos es que, que realmente no son claros. Eh, este es noto tan menso y yo, ves, porque supí cuándo, o sea, la palabra, si bien no sabía qué significaba, supí cuándo, o sea, la, eh, para que veas que, eh, algo tengo. Así tuvo la cosa, adelante, Giselle, se abrevi. Ah, ahora, resulta. Bueno, mientras tanto, Don Cheto, después de que una tormenta del año nuevo azotó California, los meteorólogos advierten que se preparen para otro fenómeno brutal que podría provocar inundaciones para California, Don Cheto. ¿A poco? A partir de mediados de semana, señor, eso es lo que se sabe. Después de la tormenta, eh, que avanzó el lunes, los meteorólogos dicen que va a haber un río atmosférico que se espera que vaya a traer fuertes lluvias y vientos fuertes de miércoles y el jueves. O sea, que van a ser los más, este... Va a haber tornados. Los más... No va a haber tornados en California. Bueno, no, aquí a nivel Estados Unidos. No, Estados Unidos. Ah, ¿pa' qué estás tú? Cárate a mí. No, pues. Bueno, mientras tanto, dicen que, Don Cheto, las tormentas del fin de semana dejaron decenas de miles de hogares en el norte de California sin electricidad, pero lo que sí están advirtiendo, tengan mucho cuidado, lo que es mañana miércoles y jueves en el estado de California por las lluvias. Oye, ¿es normal que llueva así o, Datiro? No, güey, ya no se hacía falta lluvia. Sí. Sí, pero ya se manchó todo. No, que tiene buena... Toda mi yarda se inundó, ya no transminaba el agua, ya se hizo alberca. No, la alberca, no, la alberca, nosotros estábamos arriba. Se nos metió el garage, Carmela, mira, se descompuso el boiler y yo, no, ya estaba yo acostado, vale, y Carmela entró el garage y, ven, ¿quién saqué? Y le dije, no, no es el boiler porque, ver, está aquí todo mojado. Y ya abrí la puertita y dije, mira, tonta el agua, pues fue el agua, se nos minó. El que sí llovió fue yo, el día 31 de diciembre, hombre, estaba un tormentón, güey, un gronazo, un tormentón acá. El norte de California les fue peor y dicen que... ¿Saben cómo estaba el clima en California el 31? ¿Cómo? Como día, plato de pozoli por hora, así, así estaba, como plato de pozoli por hora, vale, adelante y si no sé, brevisísimo. Ya se acabó el tiempo. Bueno, pues a partir de allá en Nueva York se convierte en el sexto estado en donde usted se puede convertir en tierra, el llamado compostaje humano, el cual tú... Obviamente también lleva un proceso de calentamiento para eliminar cualquier posible infección a los seres queridos y lo que hacen que alrededor de un mes tu cuerpo se convierte en tierra y te lo entregan así, después de un mes te lo entregan y tú con esa tierra puedes, este... Pues ahora sí que usarla para plantar flores, vegetales, árboles, lo que usted quiera. ¿Ustedes nunca vieron a un vato que estaba inventando los tripods? Haz de cuenta que te... Haz de cuenta, Irín, eran como un huevo de cúcuna, ¿verdad? Como un huevo de cúcuna, grandote pues de cúcuna. Cúcuna, cócuna, no cócuna, cócuna. No, así como pequitas. Ah. Como un huevo, hazme, ¿cuál es usted? Un huevo de gallina era, pero grandote, grandote. En vez de enterrarte, te ponían ahí en cluquillas a ti, amonao. Como tipo feto. Te ponían amonao, no, feto no, amonao. Amonao. Ah, amonao, ok, amonao. Y ahí te ponían amonao y entonces esta cosa como que el huevo este. Lo que hacías es que este, el huevo, se lo enterraban el huevo contigo dentro pues del huevo, del huevo este. Entonces allí, como tenía cierta tierra, o no me hagas mucho caso, y de allí salió un árbol de, de, de ese, de ese huevo. Ok. El huevo no era huevo de cascarón, era, era como un pot. Ah, pero ponía como semillas eso. Un recipiente y allí ponían tierra, tú estabas en cucuquillas ahí lleno de tierra, pero eventualmente y nacía un árbol, ay, tú estás chido porque luego tú ibas a hacer ese árbol. Me explico, también todos tus familiares se iban a acercar a ti como, ah, mira el árbol. Por ejemplo, yo iba a hacer como un aguacate, ¿verdad? Iba a negar, la gente iba a agarrar ese aguacate, o sea, ya igual que el dueño. Así era, íralo, así de... Aguacatotes, dicen. Ahí unos palotes. Chulos, chulos. Así la gente iba a agarrar ese aguacate. Aquí este árbol es Don Cheto, así, irá. Un aguacatón y chulos, pretotis. Y, ¿verdad? Así, ¿tú qué serías ahí? Uno palote. Ay, 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 tú serían un, en digo, un toronjo. No. Un toronjo ahí en desabridul. Serían de esos malesos que le dicen a los wey que dices. No, tú, ¿tú qué es el limón? Tú serías, ¿cómo sabes qué sería tú? Un guamuchilogón, de eso guamuchil sin receo, que no te pueden comer. Un guamuchilogón el wey. Tú serías un uuua y tú serías una de naranjito. Un naranjito. Así. No, 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 no. Toronjas mejor. Un toronjo. Ándale, no. Este toronjo. tú vas a hacer esto que es cara como que si fueras árbol serías con un mesquitito la rama del mesquit y están unas vainas que luego las un mesquit y serías un mesquit y yo soy un aguacate oigan pues chiquillo se murió vale bien bien es niño perdió la vida es que es que tres ratones viejos que se hicieron murciégalos no se hicieron murciélagos señor entienda señor esos pensamientos de rancho que mal informan a la gente los murciélagos no son ratones bien no vale garty porque no tengo tiempo de alegar y yo no sé y tres murciélagos que andan los chiquillos jugando en oaxaca y no llegaron cuando que se les dejó un murciélagos a los chiquillos y que los muerden y uno de ellos se puso bien malo vale y le dio rabia y se murió a los tres les dio rabia a los de perú no murió de sus hermanitas no murieron a mi canal y yo lo mordió un perro con rabia yo me aventaba unos espumarajos güey y hasta que lo llevamos a zamora y le inyectaron la panza neta pero si te puedes morir por ahí claro aventaron espumarajos güey lo que pasa es que debido a las vacunas prácticamente esté erradicada la rabia desde hace muchos años pero en esas comunidades en oaxaca donde no llega ni la comida va a llegar la vacuna hoy tú no tendrá rabia un vídeo que me llegó no 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 tú no tendrá rabia no yo no no si te estoy confundiendo yo creo que bueno pues se murió el niño vale provecitos los ratones viejos 7 años 7 años los ratones viejos no son ratones viejos regresamos con tito padilla vale no le gusta que le digan agapito y va a ser futbolista pero se fregó la rodilla pasó por el tráiler pero lo suyo lo suyo es el jefe de escritorio y dar aquí los deportes con ustedes tito padilla en donde sentación le mandamos a hacer al señor agapito padilla digna de él como estamos tito buenos días muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentre doncheto hasta parezco pavorreal ahorita pavo y brilloso brillosa las méndigas este plumas que tengo así así lo siento esponjado esponjado hoy hijo pues vaya de que primero que nada tito feliz año de parte de todos aquí en la mesa queremos que este año te vaya mejor porque ya llevas una rachita buenera de varios años lo cual me da mucho gusto porque que tú te alegres por la felicidad de los demás te hace a ti ser feliz dos veces a mí me dijo agapito hace como dos años que tenía yo mi cuarto en las vegas nunca me ha dado pero casi no pasaron muchas cosas antes de vacaciones argentina fue campeón se murió pelé es tantas cosas tito con que empezamos hoy hablando de eso acaba de terminarla finalizar la pena los velatorios de pelé doncheto doscientas treinta mil personas este visitaron el velatorio eh que le parece no no todo en su tiempo vamos a ponerlo así porque luego van a agarrar a golpes en cada uno de su tiempo pelé maradona messi cristiano ronaldo sea tiempos diferentes momentos diferentes que pues a mí no me tocó ver jugar únicamente en lo que fue los vídeos o lo que sean vídeos de pelé a maradona así y también a méxico oye que le tenía un sobrenombre nos acaba de dar ese dato doncheto hace rato que le decían cabezón o sea que le sean pelé el cabezón olvidate no no la digan nunca más va no así no más pero es un dato sí pues pero mejor la gente no pues vale pues dicen que que pues el más grande de todos los tiempos pues el pelé ahí está la lo dice la gente lo dice los que saben más que nada también como se lo como se lo acaba de pronunciar el más grande de todos los tiempos tres copas mundiales doncheto tres copas mundiales no se dice si para ganar una le costó a messi casi toda su carrera imagínese tres copas mundiales vamos a ver hay mucho derecho eso sí oísaga poest y que como como va él el muchacho este y de hamlin el de que le dio los como estuvo a ver plática nos resulta de que el camino le dio un golpe tan espectacular como se dan muchas veces de casco a casco o hay veces como le llaman el el golpe y no sé que no 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 ve el ofensivo donde viene el defensivo o sea no fue un golpe así espectacular que se volaron y por allá no fue un golpe normal para poder apliquearlo pero de repente se para mucho se paró el muchacho bien y de repente se desvanece se tuvo un paro tuvieron que reanimarlo ahí en el campo doncheto la buena actitud no que digo actitud y qué valor de sus compañeros hicieron una rueda grande para que la gente no estuviera mirando qué es lo que ni pudieran filmar cuando lo estaban reanimando doncheto porque ahí lo reanimaron en el campo lo subieron a la camilla lo subieron a la ambulancia se dice que está en estado crítico que ya tiene pulsación o sea tiene pulso únicamente hasta ahí no respiraba por el por el solo tuvieron que poner una máquina respiratoria pero hasta el momento el estado es crítico doncheto malo nada que ver porque muchos se han ido nada que es un deporte no no fue un golpe fuerte espectacular nada que ver con un golpe como que se dan muchas veces que en ocasiones y causa contusión pero ahorita eso fue lo que está pasando aunque todo el único reporte desde no éste está en estado crítico nada más de lo único que reporte hoy es vale pero si tuvo guardia por eso no juego fútbol americano yo estoy como si fuera yo de piedra si tú me dejas ir con todo rebota sobre una barba cerca una cerca de piedra de una pregunta que una pregunta para usted para salir que también ya ya está ahí también comenta muy bien acertado los comentarios de mí de mi bebés ahí que piensa usted este es el peor retiro de una carrera de fútbol de cristiano ronaldo alicia la arabia saudita irá cristiano ronaldo lo dijo no hace mucho que para él ya el fútbol era puro negocio primero le ha dicho hace cuatro años de que no que se quería retirar gracias a pero las cosas cambian entonces él ya se va a la feria a ganar 200 millones al año no podemos criticarlo el vato yo no soy mesián y yo no soy cristiánico y yo no soy tampoco yo soy más mesiánico que cristiánico y pero no lo crítico que se ha ido para allá todo empezó todo comenzó y desgraciadamente para la juventus porque lo exhibieron el primero fue chelini que fue aquí en los ángeles que dijo que era un camarada que mandaba las regadas en pocas palabras a los a los este al vestidor que que o sea y después llega a maestro united y peor don peor todavía no el entrenador lo pone como ahora sí cuerpo en chunde y pues se le viene todo abajo el único momento para poder tener eso como usted dice y tampoco lo va a criticar es tampoco que dinero no le falta pero 200 millones al año de esto hay semanas que ni yo los ganó gratis para días sigan las orejas el escrito para días 7 4 arroba 7 4 regresamos los espectáculos y seguimos disfrutando de don cheto experimentado periodista que ha trabajado para las principales cadenas en español y terminó tanto aquí los espectáculos la información de la farándula con saiz garcía en don cheto al aire pues trae mucha noticia toda la gente que nos escucha aquí en eeuu y más allá de las fronteras en este martes de despeinar al peluquín cómo está mi gordo precioso chiquito bebé ando ando más a gusto que cholo con marihuana mire don quico te tenía sancho el chón piras tenía el botija yo tengo a la ferrari porque ella y yo a partir de hoy daremos juntos los espectáculos porque ya en algunas semanas yo iba a tener mi ausencia y pues la ferrari va a soltarse acabas de venir de vacaciones yo no estaba de vacaciones seis seis garcía solís él es no se nos olvide que él es un ator sí señor y va a ser una película y nos debería y te estoy hablando a ti chino mendigas cejas de gusano quemador que te debes de alegrar y quisiera que lo hicieras como parte de tu propósitos de año nuevo que te alegres por las cosas bonitas que le pasan a tu compañero a tu compañera él va a ir a nueva york a grabar una película de colorada o no no es colorada no 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 es colorada no va a grabar una película él se está desarrollando como lo que él es un actor él ya salió en novelas sí él salió de piedra en la de piedra de piedra salió de niño sacristán salió en cuna de lobos de lobo no una de lobo yo no ni nacía todavía nació en la dueña de lodo a ver cuando cuando sinca él es ahí el lodo es ahí no mejor no me ayuda señor así mejor así nomás salió en soñadoras exacto cuál eras de las soñadoras salió en quinceañera él era columpio claro que no señor en quinceañera yo tenía tres años salió en café con aroma de mujer él era el que hacía el café vamos a iniciar con la información de benito don cheto y es que este vídeo que se hizo el fin de semana viral donde benito está pues ahí pasándose la de agasajo llegó una fan y pues lo quiere grabar y él ella le dice por favor no me tomes fotos por favor no me tomes fotos y le agarra el teléfono se la arranca y chazam se lo avienta lo jondea así esas esas imágenes se hicieron sumamente virales y pues él ya respondió mandó un mensaje diciendo la persona que se acerque a mí a saludarme a decirme algo o sólo a conocerme siempre recibirá mi atención y mi respeto los que vengan a ponerme un cañón teléfono en la cara lo consideraré lo consideraré como lo que es una falta de respeto y así mismo lo trataré yo eso fue lo que dijo benito en su instagram había tardado en hacer una de estas pero bueno a ver usted qué opina si usted déjeme le pregunto a mi sancha a mi sancha que opinas del comportamiento de benito mejor conocido en el bajo mundo como vas boni alias el marido de giselle hay tiene que yo lo vi mal que tú crees que se equivocó porque crees porque creo que que se pasó yo no escuché en el vídeo que él dijo algo pero bajito lo dice bajito estaba yo no lo escuché wech todo si lo hubiera dicho a ti es van porque como fan te emocionas quieres ser la foto quieres el vídeo y al isle le hubiera dicho si tenía así creo que si tenía security no dónde andaba dónde andaba de fiesta en república pero había gente que lo andaba a ver pero si a ti te llegaran aquí los fanáticos de un cheto al aire a ti que no te gustan las fotos y eso te gustaría que te ganen ahí con la cámara en tu cara no te gustaría tú qué opinas tú que eres fan de yo digo que si el artista te dice te dice que por favor le des espacio no tiene que respetar si te mandan a la fregada y nomás te lo agarran y te lo avientas y se me hace una falta de respeto del artista pero si te dicen oye no está chido también yo pienso que invadir la privacidad de la gente tiene que aguantar yo soy fanática de bass bunny y la neta no me dejaría ir con la cámara así de loca con la cámara no con la boca en esos labios tan sensuales que bueno sí eso sí pero no a veces vienen artistas aquí hasta uno a veces le da pena a pedirle foto sí verdad pero es que a ver cuando no eres famoso yo te voy a mil carta si me da tu cuenta de banco un millón de peso yo opino lo mismo que opinó farruco el día de ayer la fama jode a los artistas fue lo que puso farruco ahora que estoy de afuerita veo a la fama haciendo de las suyas con los panas míos dios los cuide mano en mis oraciones los pondré unos aborrecidos otros haciendo lo que sea por no dejarla caer está cañón mano no nos damos cuenta hasta dónde estamos metidos hasta que lo ves de fuera pero tú ya viviste sus jales ferruco está en tu hijo ahora que ya te acercas a dios lo cual está muy bonito ya andas queriendo tú componer el mundo o no usted también vivió recios viejo exacto vivió recios también usted la fama si descompone lo que pasa que vas boni lo que quiso él hacer fue empezar el 2023 bien cablón contigo hay un blog te me acercas de repente con el teléfono pero ahora en su evento de allá de la ciudad de méxico un montón de gente que acaba de decir algo más boni le dijo a la morra que le rompió el teléfono yo le compro un manche un puro la parte en japonés cuando quieres ser famoso pides que te yo he conocido artistas grandes que son grandes que la primera vez que vinieron aquí al programa entrevista era mi sueño era venir con usted don cheto y ahorita les dicen que van a venir para acá y no yo no quiero vivir ya no quieren venir para acá así es yo no me la tomo personal pero así es pero también hay que ponerse en el lugar de las estrellas yo vi un vídeo simplemente cristiano ronaldo bueno trató de ir a una cafetería sentarse a tomar un café normal y nomás en la primera persona que le pidió foto de ahí ya no pudo tomar café literal tomó como cinco minutos y no pudo estar cosas no pueden hacer una vida normal pues sí pero también uno como fan hay que ser también un poquito quería ser famoso y toda la lana que tiene y como vive aguante le cuento por otro lado que anahí fue a visitar a don andrés garcía le mostró todo su apoyo y anahí pues siempre ha estado muy cercana a don andrés garcía de hecho desde antes de rbd no manches de dónde sacaste eso pues ella fue con su esposo estaba ahí la esposa de don andrés don andrés se ve muy desmejorado anahí está muy muy activa en redes sociales ahora que viene el reencuentro de rbd al parecer viene también un dueto personal con talía es lo que han estado rumorando entonces pues bueno pues a ver qué pasa pero por lo pronto anahí está muy activa y fue a visitar a don andrés garcía y masca que toco ni masca toco toco ni masca cornelio vega júnior tuvo un accidente que anda bien dijo que gracias a todos por sus mensajes que se encuentra bien pero sí empezó el año con accidente afortunadamente no pasó a mayores pero si el carro pues creo que de pérdida total no con la masca no con mi masca pues que sí sí más bueno hasta aquí los espectáculos y soy saíd gracias sancho no sé tú el aire estamos en vivo estamos alegres señores y señores 3 de enero ya no aritir tudi ya no aritur tudi tudi ya no aritur tudi tudi ya no aritur en una en un ayuno intermitente y miren aquí bien me he sentido que hubiera que chulada bien recomendado el ayuno intermitente aunque no es para todo mundo eso le va a decir no es para todo el mundo yo por ejemplo tengo el metabolismo huevón y el ayuno intermitente me hace todavía que sea más a mí me alivianó mi diabetes aunque dicen que los diabéticos no deben de tenerlo si un tipo de diabetes no puedes hacerlo me alivianó mi diabetes mi cómo se llama mi reflujo no la artritis la no la gastró la persión arterial ok me quitó me puedo agachar re bien ya no no antes que pero si no es para todo el mundo porque porque son 16 horas sin tragar y 8 para tragar o sea de cuenta que yo mi última comida es a las 5 de la tarde y yo mi primera comienza a las de la mañana topi en lo que topi topi en lo que topi y durante las vacaciones mi última comida era a las 9 de la noche a más tardar a las 8 9 10 de la noche y tenía que comer en vez hasta las 2 de la tarde pues dependiendo a qué horas comía pero veas que toda madre me ha ido hasta rebajado como 8 libras no se me nota pues pero y le va a seguir hasta qué tiempo sí pero ahorita que ya empezó el año ya voy a empezar a subirme a la máquina pero puedes empezar gradual o sea por ejemplo hacerlo de 8 horas luego de 12 ya puedes pero o sea puedes hacer uno que es pura sopa pero no pero así el perrón es el de 8 12 ahora 16 8 me levanto me pocha un café o ya rompí café sí pero sin nada cariño más nada ni es negro no nada que tenga más de 15 calorías ya tiene 15 calorías ya no pero esplenda no tiene calorías los sticks café prieto 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 o no mejor échale stevia es mejor la stevia es que la stevia cambia el sabor ah pues entonces no lo hagas vali bueno entonces bien perrone para más información ya mimi vamos a abrir el buzón porque la raza seguro tiene muchas preguntas para nosotros busón 2023 si tiene cualquier pregunta reclamo reclamo comentada exacto felicitaciones todo lo que van a mandar van a ser saludos todo cuenta pero está la mejor la recepción de cómo se la pasaron que le regalaron apoya pues arroba donchito al aire arroba bravo giselle arroba el chino al aire arroba si soy saída arroba la chica ferrari con k fíjate que mi compa flavio vas que no estoy yendo en uriangato guanajuato el vato anda en un como una maquinaria y no sé si un camión o una draga que sea que hoy será vale un abrazo grande bueno déjense venir preguntas sugerencias rayadas de madre este o lo que éste que era quiere que hablemos de algo en general en específico díganos algún tema y se arma al rato tengo un tema bien perdón pero al rato ok saludos y felices años cheto yolanda collazo se les extrañó mucho mucha bendición y salud para todos gracias yolanda thank you yolanda sabes que te quiero yolanda que por ti me muero cuando te di por primera vez a qué momento no puedo olvidar eso nunca había escuchado como no una clasiquísima hija don cheto donde le mando una gif caray raúl ahorita mándamela a mí porque si la mandas al chino él no se la gasta vale el chino al aire mándame una copia y de ahí la bajamos te digo dónde chilo maldonado dice le quiero mandar un reclamo para don cheto y para giselle me tienen bien perro olvidado les escribí todas las vacaciones chilo maldonado chilo guión bajo maldonado guión bajo musiquillo estábamos en vacaciones cuando tú acaso yo te molesto tus domingos verdad que no ok tú me estás dando lata compa aquí hay dos junto con pegado como vivió el mundial por ejemplo josé martínez dice no creen que el mundial estuvo arreglado no no déjense de cosas señor cuál tuvo arreglado que no hubiera una final como nunca antes vista tú crees que estuvo arreglado que fallar el penal que no falló de francia tú no me acuerdo no en papel se lo metió en papel se lo metió no tuve arreglado arreglarte las nalgas no no piensen así de las de las competencias por favor por ahora que la argentina no es penal ningún penal de su ganar argentina que hay que más dice ya dirá omnis dice don cheto le voy a le voy diciendo hoy martes 3 de enero prometió que este año iba a ver todos los jueves jueves de misterio no se haga el sordo le falta dos días para que vaya estudiando desde ahorita agarra un libro córrele quién dijo eso ya dira o ni por favor mándame tú qué cosas quisieras hoy ir porque yo necesito también en veces ya no carburo yo bien a repique le damos no pues que algo porque no habla de esto ok sabes que está chido deja verlo samuel sandoval dice felicidades a todos en cabina les deseo lo mejor acá desde victoria california que sea mucho mejor el 2023 para todos ustedes sí sí mándanos una gift card qué mándanos lea al mío y imite a saiz feliz navidad y año nuevo para todos los extrañé mucho y gracias por hacerme mi vida joal márquez dice le mando un saludo fuerte y dile a don cheto que acepte más a gente en su instagram si debería de césar escalante le tiene una pregunta don cheto dice este año si nos van a visitar en león guanajuato y es ser a some point en algún momento sí dice don cheto salud para mí para mi hijo mar y paulo que vamos escuchándolos y mira manda una foto se parece a franco escamilla saludos a mi compa paulo samora y sus dos morrillos paulo y omar este se parece a franco escamilla annie ponce quiero que hablan de sus regalos de navidad que les dieron me dieron una cartera doques irala bien bonita una cartera doques y dos cazuelas que pidí cazuelas que pide cazuelas en los outlets de aquí de en el aula y de consuma de citadel ajá compró dos cosas dos cazuelas bien borrón son unas señoras de verdad neta me dieron mi cartera doques que aquí tengo la mano me dieron me fue re bien me dieron un perfume hoy me fue como nunca hasta lloré a mí también vieras como me dieron cosas yo dije no serás como mi última navidad me dieron una cartera doques me dieron dos cazuelas que pidí porque tenían bien feyotas me dieron un perfume perrón de hecho lo traigo ahorita puesto este me dieron una botigrande de nutella brian pues me dio una botigrande de nutella me regalaron qué me dieron me dieron varias cosas tú no recuerdo qué más pero me dieron varias cosillas bien perrona el mono que le regalamos vale como navidad o no hoy amigos me dieron un mono muy bonito sí a ti que te dieron saiza brevi señor me regalaron una air fryer mi pirañita me regañó me regaló una water peak que quería mucho yo tengo una de esas a mí también me regaló una de esas me regalaron en la daison la aspiradora y este regaló una lotería para perroncísima me regalaron también a unos serpados que me regalaron mis mis colaboradoras me regalaron los audífonos y un montón de chamarras que me dieron mis hermanas y también un montón de no ni creerlo yo no cuesta y yo no hice nada no me dijeron que si me daban algo le dije que no realmente es que no no hay nada que traigo ahorita a brete que está chido está bien tan hijo que me brincaron ferrari tú que tienes 18 hermanos y que te dieron me dieron un reloj hay guay un agua no un loba no un paso fósil o tan perrón es tan perro no fósil me dieron a unas botitas unos pintas regaló de señora también a unos unos y perfume no que está en tanto el viento ahí se dijo que yo lo dije eso bueno que te dieron me dieron los tacones que quería este me dieron una bolsa que quería me dieron un reloj o si no lo traigo ahorita pero me de un reloj relojes un reloj y ustedes vale de son chet saludos a mi esposa a mi esposa angelina y mi hijo natanael porque no habla de las predicciones de vanavaga vanavanga para el jueves ok ya ves héctor si está diciendo que de qué hablar lisbeth garcía tiene una reconcomia don cheto saluda los paleadores de nieve que andamos a friar con la tormenta sido no viejón yo no viviría alguien sin bajajal wey me muero sí a ver así lisbeth garcía dice tengo una pregunta para don cheto que le trajo santa brayancito ya ves que quería una bolsa carísima de parís yendo con el pendiente habrá ya vía que le fue muy bien le di un mono que un mono como el que me arreglaron ustedes todos no te lo pagaba si no o ya te lo pagué no sé pero paga menos no hay bronca y el piel pidió un permanente y una tarjeta de una inscripción del gimnasio pero no quería una bolsa que se dijo como una taca cuando ya no se armó no no más eso ya conejo pues hija y ya con eso ya pues tomás saludos a todos de nashville órale no sé tú qué perfume le dieron no me acuerdo hijo pero chui pero luego te digo cuál pero huele bien terrón creo que se llama vikingo algo tiene una común barco vikingo allí es bueno no crean que es así de 30 bolas está perrón no crean que es chafón mínimo de un 70 para arriba cueste sí así salud desde la aldea fernando rodríguez dónde está la aldea sabe a ver jaime barreto los amos saludos desde tocumbo michoacán bueno nos radica en dalas dice don cheto le quiero comentar algo mire yo vivo en colorado springs y acá lo amamos en demasía pero allá en mi pueblo que serán serán o guanajuato usted toda una celebridad porque toda la gente del pueblo vas para allá y como dice don cheto y dicen sus frases gracias mi compa y rodríguez quiero que iniciamos este 2023 con un inquietazo de y mientras lo estoy cantando me estoy aventando un pase de la voz iván luque dice por favor don cheto este 2023 ponga los reporteros de la sauceda más seguido estaría bien no estaría bien don cheto para el pueblo de misterio la deep web por favor ok dice dice por acá ángel dice usted le encanta siempre hablar o dice que siempre ve vídeos de cocina porque este año no da en algún momento recetas nos encantaría un pastel de carne alias mi love bien perro no haber de la receta está bien yo ya estoy yo como sabes cuando eres un buen cocinero cuanto cuando te piden receta y dices ahí está re fácil no tiene chiste haber hecho así si toda la señora se da oiga como le hace hay no ticiste nada buscar ni molida huevo pan chorrito de leche chorrito de mostaza salsa inglesa cebolla bien picada puedes poner cebolla sanoria y todo eso ya amasar bien pero no de más o sea mezclar bien pero no de más porque sale dura sin jugo este la mezcla al horno 45 minutos a 350 luego la sacas y le echa ya la mengambrea de arriba para que se carame la mengambrea la azúcar 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 caramelizada café revolver bien y la vuelves a dejar otros otros 30 minutos hasta que tenga 106 160 grados internos compa tres típuras nadie va a ser no bien chidota bien me quedó bien perrona bien jugosa como mis labios ella es una eminencia en asuntos de inmigración y es la única que nos puede decir cómo estar atentos y aguas con la migra la abogada leti valencia en don cheto al aire seguidores empezando el año bueno el año laboral porque tener mucha raza no jaló verdad ayer no trabajó la gente mucha gente es que cuando el primero que en el domingo les dan el lunes pues que así ni se siente la vacación no pues yo ando bien ando bien descansado yo me dormía tarde y me despertaba tarde sabe que yo me levanté a la una la tarde y me levanté porque ya me dolió la espalda cuando no 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 a mí también me dolió la espalda y lo dije porque será lo dijo el perro día tengo hasta la nuca ya bien plana pero ya ando otra vez ya bien perrón señores la abogada ya está con nosotros leti valencia porque le decimos también feliz año como esta abogada happy new year to you happy new year yo estoy muy bien encantado otra vez de estar con ustedes cómo están que que me cuenta del novio ya ya el novio ya se le declaró no todavía no no lo es cierto todavía no ahí sigue siendo noviecillo todavía hay que meterle presión dile ir a así dígale usted así abogada amas inglés usted lo va a decir así ira no te quiero meter presión exacto pero hay un señor maduro y guapo paisano mío así dígale nomás y él va a decir qué y usted nomás diga no decir que nomás tú diciendo que tienes competencia obviamente es señor maduro y guapo soy yo hay de dónde voy es claro abogada abogada bienvenida este grasa la liga de la liga defensora que también les mandamos un feliz año a todos ellos que la borra en la liga defensora y gracias por prestarnos a la abogada leti que el día de hoy nos va a sacar de muchas pero muchas muchas dudas abogada con qué empezamos vamos a empezar hoy con la plática de la visa u porque me han escuchado siempre platicar de la visa u pero muchas personas todavía están muy confundidos de lo que se trata y de quién puede calificar así que hoy les voy a platicar de las tres mentiras más comunes que hemos escuchado relacionados a la visa u para que si usted está pensando en buscar este beneficio pues pueda saber si le conviene o no bueno ahí le va la primera esta es una de las de las mentiras más comunes todos los crímenes califican para obtener la visa u esto es mentira porque no todos los crímenes califican de califican de hecho hay una lista de crímenes que la agencia de inmigración público y ahí están los crímenes que pueden calificar a ambles voy a contar uno de los más de los más comunes está el secuestro el chantaje la violencia doméstica que también puede calificar uno para la visa u aunque uno no esté casado con la persona que los está agrediendo también califica la servidumbre involuntaria el homicidio el asesinato todo esto bueno esa es una de las primeras más comunes la segunda sólo puede aplicar para la vista si la persona ha sido víctima de un crimen bueno no solamente es la persona que ha sido víctima de un crimen también esa persona puede incluir a su familia inmediata esto puede ser los esposos las esposas los hijos que son menores de 21 años y hasta los padres así que por favor hable con un abogado para ver si pueden incluir a toda su familia y la tercera es que la visa se vence después de cuatro años y ya no hay nada que uno pueda hacer bueno no esto es mentira también porque si efectivamente la vista si se vence después de cuatro años pero después de tres años que uno tenga la visa u puede uno solicitar la residencia permanente igual si incluyeron a sus esposos a sus hijos todos todos pueden solicitar la la residencia permanente y les recomiendo que si ya tienen la la visa u por tres años no vayan a dejar eso de la residencia a la desidia porque entonces se van a meter en problemas ya para extender la visa u es muy muy difícil así que apliquen para la residencia después de tres años ahí está para los consejos los consejos gracias abogada este estoy leyendo los mensajes de la gente que nos manda a través de las redes sociales de hecho estoy aceptando a mucha gente que estaba en los reques que no miraba les va a salir ahí que les di like a su a su comentario es quiere decir que ya los puse en el vip ok vip porque si dejaron contestando no alcanzo mejor en el contexto a uno mejor agrego 15 no ahora sigamos con las preguntas 8 18 5 6 3 10 55 para que lo hagan por teléfono cheto carina rodríguez don cheto dice oiga abogada llame a llame a inmigración y me dijeron que tengo que llenar una forma y 90 y porque recibí recibí la residencia en septiembre 27 y después de 27 años ilegal aquí en este país pero los los cuatro permisos que tuve e incluso de mi seguro social estaban a nombre de mí de mí de mí como casada y mi residencia lo tengo con mi apellido como soltera entonces tengo que llenar esta forma y 90 pero mi abogado no me conteste y me da miedo que vaya a perder la residencia que me aconseja porque cambia abogado pregunta no uno no va a perder la residencia para nada solamente un juez te puede decir te vamos a quitar la residencia aquí lo que te aconsejo es primeramente si llenas la forma y 90 hay una sección donde dice porque estás pidiendo esta esta nueva tarjeta entonces vas a poner porque ahora quiero un cambio de nombre la gente te va a pedir evidencia para para soportar este cambio de nombre entonces si dices que te casaste tiene que haber un cambio de nombre en la acta de matrimonio o tuviste que hacer el cambio de nombre con la corte recuerden que sólo porque se casaron el cambio de nombre no es automático muchas personas dicen no pues ya me casé ya mi apellido va a ser el de mi esposo pero no es automático así que si nunca se hicieron el cambio de nombre legalmente pues tal vez tu nombre sigue siendo tu nombre de soltera que es el nombre que aparece en tu acta de nacimiento así que si puedes someter la forma y 90 pero asegúrate de que mandes la evidencia para para apoyar esa ese cambio que tenga el apellido de tu esposo ok esta es otra de redes sociales abogada dice acabo de recibir el correo de inmigración de que recibió todo y sólo que tengo que esperar para mi cita lo recibía primeros de diciembre y la pregunta más o menos para cuánto me falta para recibir la confirmación de mi cita para la ciudad juárez o para para el proceso consular si se tarda como de cuatro a seis meses para que la para que el consulado te diga ok tienes que presentarte esta fecha a esta hora después de que recibas esa confirmación espera unos tres cuatro meses la agencia te va a estar mandando notifications así que pon si puedes tener tu correo electrónico para que te avise porque ahí es como te mandan todos los requisitos y no vaya a faltar nada dolores pregunta abogada dice usted habló de al advance parole de que le dieron permiso a alguien para irse a arreglar los dientes y lo sometió en septiembre yo lo sometí desde agosto y en septiembre en la página de migración dice que unieron las huellas de mi o sea el mi trámite de mis huellas a mi daca pero después de eso ya no supe nada y no me han respondido y mis abuelitos están graves lo que significa es que si la agencia ya te tomó las huellas y fue reciente es que no tienes que tomarte las otra vez no importa que haya sido por el daca ellos mantienen una copia de tus huellas eso es lo único que significa yo te sugiero que le hables a la agencia de inmigración y les digas oye quiero hacer este proceso expedited porque mis abuelitos están en condición crítica se pueden dar una cita para que vayas a recoger el advance parole en persona pero tienes que llevar evidencia de que si es la condición crítica así que te recomiendo que hables primeramente déjate les pasó el número 800 375 52 83 ok sí 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 que tú de dónde es ese número abogada no es el de la agencia de inmigración donde uno puede marcar para que pongas el expedited request igual buscándolo en google 800 375 52 83 yo ando acá este también leyendo lo de la las este la las preguntas de la gente pero ustedes también tienen una muy buena chino adelante hijo dice abogada hay manera de revisar el proceso del VAWA sin que o sea personalmente o solamente los abogados lo pueden revisar no uno puede revisarlo si si piensa que califican les recuerdo que los los requirements para el VAWA es que uno tenía que estar casado con un residente o con un ciudadano y que hubo abuso no importa el tipo de abuso no tiene que ser físico puede ser emocional puede ser solamente verbal puede ser hasta chantaje si tu pareja si tu esposo o esposa te está diciendo oye yo te voy a reportar a inmigración porque no estás haciendo x cosas eso también puede calificar como abuso para la VAWA abogada dice cuando metes una aplicación de visa puedes meter al mismo tiempo el permiso de trabajo y exactamente a la misma vez que se aplica para la residencia se puede incluir un permiso de trabajo y no hay cobro adicional por el permiso de trabajo porque va junto con la aplicación de la residencia y se supone que uno tiene que recibir el permiso de trabajo antes de la residencia ahorita están están dando los permisos de trabajo como tres meses después de que uno aplica para la residencia y es válido por dos años abogada no bien bravo estando como una bajita ahorita voy a ver que jose one question for you line number tree jose como estamos jose a ver buenos días buenos días don cheto buenos días mira yo quiero decirle algo a la abogada me llegó yo este perdí mi dos años y no renové mi residencia y cuando mandé todo me mandaron un papel de que me aprobaron de dos años más pero yo tengo todo vencido mi licencia mi todo tengo vencido que puedo hacer en este aspecto renovarla se te venció la residencia condicional me imagino sí 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 ok bueno entonces no así si sigues con la pareja que te que te pidió la residencia puedes mandar la aplicación y sólo decirles a la agencia inmigración que te pasó tal tal cosa que que demoró el proceso para aplicar para la renovación pero si ya no estás con tu carencia a la que te solicitó para la residencia entonces tienes que pedir una excepción tienes que decir yo no estoy ya con mi pareja porque nos divorciamos o porque hubo abuso o cualquier cosa y te pueden dar la extensión a no importa que estés aplicando tarde ahorita tienes una extensión de dos años así que eso está vigente con la tarjeta vencida sólo te sugiero que hagas lo más pronto posible esta renovación y si no estás cooperando con tu pareja bueno entonces fíjate cuál excepción te puede aplicar va este 5 líneas número 5 line número 5 de lo que rené line number 5 este como estamos rené bien buenos días muy bien vale estoy guardado cuestión y me pregunta es que hace hace como unos 18 años en arizona me mataron un hermano y yo me viene para california por lo mismo de que ya de miedo ya por eso y porque me habían amenazado también pero aquí en california me agarraron con un id falso y cuál es la razón que saqué el id falso yo para poder venirme para acá y me agarró la policía con eso pero mi pregunta es si podría calificar calificar para calificar con la vista aún con eso que me agarró la policía con otro nombre o si a pesar de eso a pesar de eso a ver es tu hermano lo mataron fuera del país o dentro de los estados unidos dentro de los estados unidos vivía conmigo en arizona ok algunos familiares pueden calificar como víctimas indirectas si estuvieron presente fueron testigos de cuando sucedió algo muy grave a su familiar si no estuviste presente entonces el caso es un poquito más débil pero si puedes calificar si en realidad sufriste mucho entonces tienes que aplicar con mucha evidencia de que a ti te afectó mucho el fallecimiento de tu hermano ya sea porque tuviste que ir al doctor algo así entonces lo que te recomiendo primeramente es buscar el reporte de policía y con esto ir a la policía para ver si te mencionaron en el reporte porque entonces ahí tu caso va a estar un poquito más fuerte abogada abogada de inmigración ten que ver y mochi sinaloa por estar con nosotros el día de hoy le mandó un abrazo muy grande de 10 años le mandó el abrazo le va a decir lo que le dijiste o no abogada ya le colgó de por toda el corto no aquí estoy así le va a decir o no le voy a decir porque fíjese que yo soy la que no me quiero casar entonces le va para el novio la abogada y la vale le vas a decir lo siguiente abogada número de la liga defensora claro que si el número es 1-800-333-3676 1-800-333-3676 muchísimas gracias un abrazo abogada feliz año gracias por estar con nosotros gracias a la liga defensora 1-800-333-3676 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 para la gente que quiera y necesite un abogado llámele a la liga defensora o consulta gratis 1-800-333-3676 hoy quiero saludar a mi amiga ceci vega la bandolera que anda por acá de visita en los ángeles locutora de la que guana de guadalajara un abrazo baby dice si me caso con don cheto cuánto me da me dura para llegar papeles hija dos días dos días y para el jueves ya tienes tu papel y tú dirás tú dirás don cheto al aire cuéntale tu historia don cheto y él te abre su corazón pero para que te abra la cartera debes convencer al más estricto jurado los radioescuchas convéncelos de que tu caso no es necedad sino una necesidad comenzamos señor ay 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 se me despeja el corazón en tener que empezar el corazón está equivocado empezamos así señor a lara despenquechón de corazón de señores este son las un minuto después de la hora empezando una nueva hora de programa en vivo en este 3 de enero de diciembre 3 de enero hay otras que fuera diciembre para rato de vacaciones 3 de enero del año 2023 este año va a ser nuestro año empezar el 2023 bien cañón contigo y un blon tú te ves asesina con ese maón me matas con tu pistola ¿qué es el maón? con ese ma... maón maón no sé qué es maón con ese payaso pues sí sí ah pues no sé no entiendo yo el lenguaje de los chavalos ay pero saben qué lenguaje sí entiendo yo ¿cuál? el lenguaje de las necesitas porque hoy vamos a empezar nuestro segmento favorito necedad o necesidad ay 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 se me despincó el corazón cuando leí esta carta vamos a leer esta carta que nos mandaron que dice lo siguiente don Cheto ¿cómo está? mi nombre es Rubén vivo en San Bernardino, California soy de Guerrero, México quisiera participar en su segmento de Necedad o Necesidad ya que con estas navidades quedé yo sin dinero por darle los regalos a mis hijos y ahora tengo encima los billys y la renta quisiera que me ayudaran con 400 dólares aquí está mi número área 714 su nombre es Rubén y vamos con Rubén ¿cómo está Rubén? bienvenido Rubén ay 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 se me despenca el corazón ay ¿cómo estamos Rubén? bien bien Don Cheto buenos días ¿cómo andamos? feliz año feliz año Rubén ¿sabes cuántos años tienes tú de edad? te oís muy chavalo a 38 viejo tú bien no tal ya tiro chaval cuando yo tenía 38 cállate compa hasta petróleo se acaba y hoy fue la tisnada nomás que pues los años no pasa ¿era petrolero? no hija así se dice como que andabas pues a todo era todo con todos los poderes todos los power andabas el amor me miraban wow qué hombre miren nomás y ahorita me ven también dicen ay qué hombre regresemos del año 60 al 2023 ¿cuántos morrillos tienes tú Rubén tengo dos bendiciones tienen 7 y 8 7 y 9 7 y 9 es todo lamentante y luego luego era empezó a practicar 7 y 9 un año pues se pudo un año de dos meses no porque yo si no me esperé la cuarentena pues le digo yo sí ¿a qué te dedica Rubén? ¿a qué te dedica Rubén? ahorita ya no trabajo ahorita no estoy trabajando ¿por qué no? ¿cómo estuvo que no trabajas? ¿cómo estás Higali? estoy como mi mi ídolo el chino viviendo de la desempleo me chisparon del trabajo ¿me chisparon? ¿en qué jalabas antes? era era chofer camionero ¿cuánto tienes sin jalar? ya llevo ahorita 7 meses ¿puedo preguntar por qué te corrieron Rubén? ¿puedo preguntar por qué te corrieron? ¿por qué se acabó? no, no, no quiero saber el trabajo estaba un poquito bajo y dijeron por ahí el que no tranza no avanza pero pues me tocó la mala suerte que me pusieron el dedo y pues ah que te agarraron ahí en una movida es que Hali que no deja para robarme y en 7 meses no has podido conseguir trabajo a ver espérate esa pregunta está buena pero no se hace así porque la estás haciendo tú con señalamiento y una pregunta la hace porque si tú quieres tú ponerle trampas no está bien no le quiero poner trampas quiero saber claro y directo en 7 meses no pudiste no pudiste conseguir trabajo Rubén no se pregunta se pregunta de esta manera oye Rubén y no has encontrado trabajo en estos 7 meses ¿verdad? porque está difícil ¿verdad? está difícil esa pregunta usted la está haciendo a modo yo la estoy haciendo clara y directa en 7 meses no has podido conseguir trabajo Rubén no necesita tu directo en 7 meses 6ito cariño mío he buscado he buscado trabajo pero no uno uno que ya ha trabajado en esto sabe que lo que vale y lo que sí o sea tu trabajo sí hay pero tú no vas a malbaratar tu Jali ¿verdad? no te vas a rebajar Rubén o sea ¿cuánto ganas tú por hora para saber? ¿cuánto ganabas tú Lora? Loreja de Van Gogh antes estaba ganando 35 bolas ¿y cuánto te quieren pagar ahorita los KTM? están a 18 19 y les digo por lo menos tú sabes tú sabes lo que vales y uno no tiene uno sabe lo que vale y no tienen que andarnos rebajando tengo una pregunta para Rubén Rubén si sabes que a lo mejor hay trabajos a lo mejor no es tu rama pero que a lo mejor pueden pagar aproximadamente lo que ganabas antes porque no has decidido dedicarte a otra cosa que a lo mejor sí te deje lo mismo de dinero ¿por qué te aprovechan lo he estado Gisela un feliz año igualmente me encantan tus fotos ahí gracias Rubén no tiene trabajo pero está suscrito a Gisela Bravo punto com chino perdóname perdóname eres tú chino porque yo estoy tranquilito ahora resulta que el negativo eres tú yo soy periodista y estoy preguntando al punto perdóname tú Jorge él se refiere a las redes sociales para ver si puedo agarrar un certificado de soldadura ves eso paga bien los soldadores ganan bien la razón de que no he podido encontrar trabajo o si he encontrado trabajos pero me han estado pagando 18 a 20 dólares la hora haciendo la conversión la conversión que nomás me ofrecen 34 horas me estoy ganando lo mismo como si estuviera trabajando agarrando mi IPT he estado tratando de mejor enfocarme a educarme a mí agarrando un certificado de soldadora de soldador y hacer eso en este momento eso es lo que va a hacer que ganes esta mañana a ver tú te desfalcates me comentabas en tu carta que le guillo que tú te desfalcates porque tuviste que decidir en algún momento entre regalos para tus bendiciones o la renta y los billes ¿verdad? correcto don Cheto era de no le regalamos nada a los niños yo y mi esposa decidimos que obviamente en estos momentos que el agua no está muy el tinaco no está muy lleno nomás no nos íbamos a regalar nada y decidimos que también a los niños pero ya ve que a la mera hora el que fue el el Black Friday decidimos oh vamos a comprarle unos tenis ahí a la Peiles a los niños porque ya vienen para el regreso a la escuela otra vez y por lo menos que lleven zapatos pero la peli ya ni existe no te hagas no 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 a ver este Rubén tu esposa trabaja de casualidad si ok que hace Rubén ella es asistente de una compañía de la secretaria como recepción esta mira compa perdón lo que voy a decir pero don Cheto aquí se oye bien transa mi compa si quieres la lana mejor si nos quites la lana y ya oye vale entonces ahorita ahorita ya la que está sacando la puerca al agua entonces ella verá si con lo que ella agarra y lo que yo agarro pues acompletamos apenas para los biles y pues llegó le digo que llegó diciembre y pues decidimos no comprarnos nada para los niños ni para nosotros en donde radican Rubén radicamos en San Bernardino California radicamos en San Bernardino el negocio está muy fuerte esta sola controlamos ok ok está bien entonces me estás comentando que pides un 400 nada nomás para alivianarte y pues vale no más para pagar los biles no se encajó él no se encajó puedo preguntar que le regaló a sus hijos sí que le regaló a los niños a mi niña le regalé una una casita de make up de ahí de la Walmart porque está entrando la edad que mira que su mamá se pinta y todo eso pues fuimos le compramos una cajita de make up ahí en la Walmart y le compramos un vestidito y una y una chamarrita y a mi niña le compramos unos tenis que quería del Fortnite de Fortnite fueron regalitos muy muy bonitos y necesarios también no fueron regalitos no necesarios y necesarios y necesarios y necesarios fíjate que fueron regalitos también muy muy bonitos pero chiquitos no fue el Playstation 7 exacto el iPhone 15 un iPad fueron cositas chiquitas no fue un iPad un iPad grandote ¿cuánto anda costando un iPad ahorita China? 900 mil dólares un iPad un iPad guay guay como casi como que si fuera un laptop pues si es lo mismo que un alasto ya el iPad iPad Pro con tu el lapicero yo tengo ese de lapicero ¿usted tiene? en la libreta el lapicero ay 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 señores ayudemos a nuestro amigo Rubén Saz él tiene 38 años perdió el trabajo ahorita pues porque pues ahorita no hace 7 meses un ikimao se da allí una cosilla y como dice la canción una cosilla y pues lo agarraron la matada y ahora 7 meses si ha salido Jali pero no es lo que vale él él sabe cuánto vale su oreja de Van Gogh y no va a andar malbaratando sus horas de él de haber ganado 35 lora a andar ganando 18 no se puede él sabe lo que vale y él anda desfalcado porque pues le regaló a soñar sus regalos de Navidad como uno es padre uno como que era las criaturas decía la lavandera uno como que era pero las criaturas ellas tienen que abrir sus regalitos en que sea uno que tiene uno con un tamal que abra y abrió algo pero los niños no ay 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 vamos dándole sus 400 del águila necedad o necesidad gente como ven ustedes necedad 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 viejo no puede ser es una necedad voy a creer que no ponga atención la neta don Cheto le están viendo la cara es necedad o necesidad señor los hijos y su Navidad siempre son una prioridad ya vas a dar tus puntos si quiere bueno todavía no quiere que deben no si pues nomas te voy a decir o sea ahí dame tu punto ay no sé si yo algo ahí raro ahí le va mi punto señor venga los hijos y su Navidad siempre son una prioridad los recuerdos de los hijos son para siempre son más importantes incluso que los viles y que pagar una renta cuando yo escogí este caso pensé al 100% que este caso era una necesidad sin embargo ay no el hecho de que lleve si 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 sin embargo se dice más sin embargo no no se dice más sin embargo son separadas sin embargo ya puso la encuesta en eso estoy el hecho de que lleve 7 meses sin trabajo de lo corrieron que lo corrieron por una achinada de que no quiera aceptar menos de 35 dólares la hora y que además al día de hoy no tenga para pagar no ni siquiera para pagar la renta el próximo mes es para mí muy 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 considerable yo en este caso y discúlpeme que iniciemos así el año a mí me parece que el caso es una necedad claro que no por primera estoy contigo compa siempre has estado con él porque tú 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 lo que lo que te hizo cambiar de opinión fue que él no acepta trabajar por menos ¿verdad? sí que no acepte trabajar por menos imagínese te voy a decir un caso Rubén imagínate que mañana corren al chino de aquí aquí gana muy bien aunque él gasta más de lo que debería y aunque él se da una vida que no le corresponde después de trabajar aquí ¿tú crees que alguna perra empresa le va a volver a pagar lo mismo? y si va a pagar más compa esto es limitado ¿tú crees que va a durar un año o dos diciendo yo sé lo que valgo yo sé lo que me dejo yo sé lo que me dejo otra cosa yo al chino sí lo veo diciendo yo sé lo que valgo y no voy a aceptar esas migajas pues ¿sabe qué? estoy en pláticas para que me suban porque si no me voy me voy pues yo no sé con quién estás en pláticas porque yo no sé con quién estás en pláticas mira yo no sé con quién estás en pláticas porque si estuvieras en pláticas con él déjelo ir ábrale la puerta let's go let's go let's keep going te acaba el jale compa me voy let's keep going let's keep going ok yo estoy escribiendo aquí la encuesta sí eso fue lo que a mí me hizo cambiar porque además en mi caso en específico yo no estoy casado con que todos los casos tengan que ser necesidad si escogemos casos que estén más enfocados a la necesidad porque queremos ayudar a la gente y queremos darle esa ayuda pero en este caso a mí me parece que el argumento de Rubén no estuvo sólido y es necedad en este caso necedad gracias Giselle ok Giselle danos tu punto qué asco algo hay aquí que se oye como una cosa yo estoy mientas escribiendo aquí a ver qué opinan de lo que escribí para la encuesta la única cosa Rubén pide 400 barros para ponerse al tiro con los billes ya que se desfalcó Gacho por los regalos de sus dos bendiciones él tiene 7 meses sin jalar porque lo despidieron por un jalecillo que le salió mal si le salen jales pero nomás le pagan 18 bolas cuando él ganaba 35 ay todo eso puso si ya ya con eso necesitamos ahora si venga dice ok Don Cheto yo pienso que en una cosa sí le voy a dar el punto a Zaid que es lo del trabajo a estas alturas de la vida todo el mundo está contratando y a lo que me refería por eso le hice la pregunta que si no necesariamente se tiene que dedicar a lo que se ha dedicado siempre si encuentras un trabajo que a lo mejor te asemeje lo que estabas ganando por qué no cambiarle siento que cuando tienes hijos te la vas a rifar ahora hablando de ser padre yo siento que todos los que son padres y saben que cuando la estás pasando mal pues sientes gacho no poderle darles a tus hijos ese regalito yo pienso que Rubén no les regaló unos obsequios a sus hijos que están exorbitantes fueron cosas que son necesidades básicas como tenis porque si nos ponemos a pensar ahorita hay un perro frillazo los niños regresan a la escuela que tiene de malo regalarle cosas básicas a tus hijos como la vestimenta y unos zapatitos no les está regalando ni un este gameboy medio maquillaje que tiene pero unas pinturitas en Walmart te cuestan 12 dólares gracias que tiene no se fue a Mac no se fue a Sephora no se fue a Ulta le regaló unas cositas así de juguete pues si si te vas a dijeras fue a Sephora pero yo me pregunto si se gastó 100 dólares en el maquillaje no se gastó en un maquillaje es una niña por eso lo que se haya gastado 12 dólares bueno se gastó 12 dólares esos 12 dólares no le permitieron pagar los miles y la venta claro claro que no yo siento que si tú no eres padre no entiendes esa mortificación cuando la estás pasando mal económicamente cállate tú es mi tiempo a mí no me calles inútil a mí no me calles inútil cállate tú cállate tú tío déjale hablar sigue mi amor gracias en conclusión yo siento que si eres padre y la has pasado mal o se te ha atorado la carreta tú sabes que en navidad y en estas épocas te sientes para la fregada y le quieres regalar el mundo a tus hijos por más que básico que sea yo siento que sí es una necesidad de Rubén no estar trabajando se tiene que poner las pilas pero el momento es hacer un paro porque estas épocas son de dar yo ya puse en el instagram en mis historias ahí usted vaya y vote y se da necesidad ok ahí ya puse yo la la encuesta gracias señor chino dame tu punto ahí oh my oh my no lo tienen no lo tienen mira a mí me cae de gordo que haga ruido pero porque tú eres bien en hacer ruidos está bien pero mi ruido está chido la única la única razón que vale la pena darle el habla al chino es por esto señor mire yo sé que aunque diga que puro chino nation y que la este compa es un trans empapelado fracasado hola como estas oh si mire yo lo aplaudo de que se aproveche el sistema está bien que seas un huevonazo y que por 7 meses no trabajes muy bien pero para empezar si no hay dinero no tienes que comprarle nada a los niños nada nada no hay pretexto si no hay dinero no hay y se acabó tus hijos yo no a mí no me dieron nada señor no me regalaron nada pero no eres un niño no eres un niño no eres niño nada a los niños les regalé unos audífonos igual que era lo que querían y los agarré con tarjetazo viejo tarjetazo del best buy a pagar en paguitos a 12 meses pero andas bien encharcado bueno pero si hay una ahora este compa 7 meses de huevón mire cuando uno es tranza dices ok me voy a aprovechar el sistema me voy al desempleo y buscas jales que te pagan en cash o sea tampoco te la pasas de huevón en la casa buscas un jalecito aunque sea de a 15 la hora de a 20 cash más el desempleo porque así le hice yo mi compa así le está haciendo nomás que está haciendo huevón ahora regálale a tus hijos tiempo de calidad regala habla con ellos hoy el agua hoy el agua yo estoy con mis hijos habla con ellos como perras morro no quiero hablar contigo porque pura perra regañada así a mi me dijeron hoy soy es agua y sangre así me dijeron ellos yo es agua y sangre no señor lo regaño ya le dije ok I'm going to be a new dad soon what no le dijo eso señor yes please dijo yes please el chofer ahorita hay un buen de lugares donde están buscando choferes y los choferes nuevos le están empezando a pagar arriba de 25 la hora mi compa con experiencia vale que no agarre un jale no por favor ahora según él fue a la walmart unas méndigas maquillaje para niña de la walmart ya lo dijo Giselle 12 bolas por mucho que te costara el maquillaje le voy a poner así 50 bolas y me estoy yendo caro porque lo que fue en la walmart él solito se puso el pie para tropezarse a su hijo un disfraz de fortnite ¿cuánto le costó el disfraz de fortnite? no era un disfraz es unos tenis de fortnite ¿cuánto le costó unos tenis de fortnite? hay unos 20 50 bolas 50 más 50 ¿cuánto es? 100 ¿eso te desfalca para pagar la renta? sí no señor tiene viles está pidiéndole 400 que le pida 100 a ver ¿por qué le pidió 400? necedá 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 si debes 400 agárrate 4 compas cada uno que te preste 100 y se acabó el problema gracias señor hasta aquí hablo con música chica ferrero no te quedes de razón vamos con la llamada telefónica pásame a Catalina de Monterrey par Catalina de Monterrey par Kathleen Kathleen buenos días bienvenida querida feliz año necedo necesidad necesidad don Cheto no no eso bravo ¿por qué Catalina? les voy a decir algo hace más de 20 años don Cheto me ayudó yo no tenía ni trabajo mi esposo ni yo y les regalaron a mis hijos unas bicicletas a cada uno de mis hijos y don Cheto me dijo yo le dije ¿con qué pago esto? don Cheto y me dijo dándole cuando tú veas que alguien necesita don Cheto acá voy a ser mi residente tenía 10 años sin ver a mi hijo y hoy escuché y yo le voy a ayudar con 100 dólares pero por medio de usted don Cheto bien mira nomás como todo se devuelve todo se devuelve es que a Cira cuando uno le hacen un paro uno no va no necesariamente devuelve el paro a la misma persona que se lo hizo Catalina por tu gran corazón te va también por tu gran corazón gracias por hablarnos y gracias por escuchar a don Cheto ahora estamos arriba y abajo Catalina que gusto de que me hagan recordar ese episodio 20 años después lo sigue escuchando don Cheto ya le aguantó ya le aguantó ¿se merece un premio de ustedes? la verdad sí ay Catalina ay tus lágrimas ay tan tan bella deberías de aprender de la gente vamos con Agustín de Sacramento no me voy a colgar Catalina para que me den los 100 no no para él para él para mí no no le pongas a Catalina Agustín Agustín Larín hey ¿qué pasó viejillo? happy new year to you what you team necessity no pues es una necesidad ¿no? no no a ver no como que ¿por qué? da puntos es una necesidad es una necesidad porque este para empezar lo corrieron por andar de tranza entonces ya tenía tenía un buen jale donde donde ganaba bien y se supone que ganaba bien porque hizo porque hizo tranza el vato ahora ahora ya está pidiendo su jale a gritos y ya no lo tiene por andar de de mano suelta y de andar haciendo business que no ya se quedó sin jale y ahora quiere agarrar jale pero el vato reconoció que anduvo el vato pudo haber dicho es que anduvo pudo haber hecho la víctima y fue sincero ok necesidad entonces necesidad pasame con Alejandro en línea número 2 por favor Alejandro 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 hola Alejandro estás en vivo estás al aire feliz año necesidad necesidad don Cheto la mera neta es una necesidad ese compa siete meses ahora sí que no encontrar jale y es mucho aprovechándose del sistema a ver si quiere aprovechar de usted la mera neta cuando uno se le pone las cosas difíciles de lo que caiga le entra don Cheto así es de que mejor que busque jale el compa ahorita vamos a regresar con el veredicto final ya porque la gente ya votó que crueles son la gente y votó yo yo que necesidad ay 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 se me despenca el corazón si no se te despenca no digas ay porque dijiste en esa edad y no se te despenca el corazón a mí me gusta como lo dice usted no porque se me despenca el corazón cuando oigo yo estas cosas que digo yo fíjate que desilusión sabes que pasa por mi mente y cuando yo oigo estos casos digo yo no fíjate que como a veces la gente y uno que ni imagina no dijo nada es lo que digo yo cuando pasan estas cosas mira como a veces la gente y uno que ni se imagina y fíjate de no creer si a veces como verdad así lo que pienso yo cuando pasan estas cosas a mí se me despenca el corazón pero la gente votó no yo porque mi voto es nulo cuando regresemos vamos a ver si el caso de nuestro amigo Rubén Sass es necedad o necesidad Wilby Rayba don't go away estamos al aire con Don Cheto ay 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 se me despenca el corazón le está diciendo dijo que no iba a decirlo señores tengo el día de hoy un caso tenemos cual tengo tenemos ni que fuera yo solo vea no el caso de mi amigo Rubén que pide 400 dólares para ponerse el tiro con sus billes porque llegó navidad y tiene dos bendiciones de 7 y de 9 y les dio sus regalitos sus zapatitos de fornite sus maquillajitos para su niña y ahorita tiene 7 y medio sin jalar si le salen jalecillos pero como él trabajaba de trailero y luego hizo un Mickey Mouse que no salió muy bien y lo corrieron y él ganaba 35 lora él no quiere ganar 18 él sabe lo que vale y uno tiene que darse su valor no señor no por favor a ver esto es necedad 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 vale hay donde hay viejo nada que tiene que darse si no hay dinero y si no te está alcanzando ya hablaste ya no dejaste ya ¿tienes una idea más? no señor necedad necedad es un norteño fracasado tranza declarado para tranzas tú eres la reina tú ni deberías estar criticando norteño fracasado tranza declarado oye está echando producción el público ya votó gente y vamos a ver de hecho yo no dudo yo no dudo que Rubén vive en Chinonation no lo dudo ni tantito no 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 está bien ser tranza pero no abuses compa ¿está bien ser tranza? ¿y tú por qué si abusas? no no tú estás viendo que en cualquier momento cualquier apertura para transar ¿por qué criticas? es lo que es que uno uno no puede ver lo que dice la gente ¿verdad? don Cheto transotota mi compa dice Doris transototota necedad ahí porque son así don Cheto necedad agarra un trabajo mientras encuentro que le pague lo que quiera ahorita no está para escoger Judith don Cheto lo amo ya boté que en necedad ok muy bien don Cheto no puede estar acostado esperando ganar lo que a huevo quiera y ganar está bien que se los merezca y que eso valga pero hay que fregarle en lo que haya ahorita para sacar para la papa hay tiempos buenos y malos como dijo la señora que habló llorando de las bicicletas que le regaló usted gracias José necedad 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 como dice el chino un pocho fracasado no sabemos si es pocho fracasado Robert Fernández un papelado un papelado dice don Cheto ya chillé con la llamada ¿cuál llamada? la de la señora la señora ah yo creo que la señora Viri Solís necedad don Cheto siete meses en trabajar nombre el chino para sobrevivir así de libros de comida que aprenda a su ídolo Hilda Marcarian bien Hilda bien Hilda este Estela don Cheto mire yo tengo un pequeño restaurantito y tengo un letrero que dice ocupo empleado ¿sabe cuánto tiene ese letrero ahí? un año un año trabajo sí hay huevones es lo que sobran ay Estela a ver Estela ¿dónde tienes tu restaurante? deja seguirla I agree mira está bien guapa Estela creo que ya me voy a hacer de restaurante yo allí ¿vale? ir allá sin mojarras fritas allí hay que ir ok el público ya votó people y el público dio su veredicto final ya ha dicho el día de hoy con un 74% que el caso de nuestro amigo Rubén y los 400 baros para alivianarse y para los viles es una y esa rosa blanca ¿qué es eso? apareció ahí los han inventado señor el público ha dicho con un 73% que es una ay ese airecito de donde viene ay no ¿cuál airecito? una necedad ah no nomás lo que era viejo nomás lo que old you girl pintaba para eso y más viejo ¿por qué son así? no la verdad pintaba para necesidad pero él solo sí a ver ¿no te crees tú que se echó la soga al cuello? cuando digo que tenía 7 meses sin trabajar y que él no valía menos de 35 la hora ahora puedo decir una cosa él fue honesto o sea él en ningún momento ¿de cuándo acá aquí premiamos la honestidad? pudo haber dicho gano tal tal este x cosa de dinero pero no me va muy bien bla 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 él fue honesto la regó en comprar en decir que lo compró en Walmart los regalos cuando no gastó 400 en regalos no no gastó y pidió eso a lo mejor a la esposa la surtió la surtió bien I don't know Rick yo de besos señor dijo que no le dio nada más que a ver I don't know que gachos son ay 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 se merece ven que el dinero no era para él era para las bendis nomás les digo es lo que digo yo yo y tú estamos con el estado pues hubiera mejor llamado la bendición o la esposa porque él se vendió muy mal aquí en este segmento es quien no quien no enseña no vende quien no enseña no vende quien no enseña no vende siendo trans échale papas compa como te avientas pero el vato es honesto porque es que aquí yo estoy aquí hay una situación social aquí ya me voy a poner político aquí hay una situación social aquí hay una situación aquí hablando ya de cosas sociopolíticas unas cosas sociopolíticas es porque nosotros no premiamos la honestidad exacto o sea cuando alguien es honesto lo bajamos el chino es honesto dice que es un transototota yo no lo voy a prevenir por ser transototota y decirlo pero aquí lo tienes pero yo no lo tengo yo no lo tengo bueno en tu casa si como que no ayuda mucho decir soy honesto soy ladrón soy honesto no eres honesto decir que eres ladrón exacto si tienes razón por eso ahí ya más bien sería descarado no honesto no confunda la honestidad con el descaro ahora todo el mundo se está aventando baños de pureza por favor aquí tenemos uno que diario está diciendo sus tranzas que hace y nos llevamos bien con él y hasta es nuestro compa y es nuestro amigo yo no dije que el otro no era compa no 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 pero por qué por qué crucifican a la gente mal no me cae gracias por escucharlo Rubén por qué crucificamos a la gente que está siendo honesta o sea siempre dicen ay no pues es que sea honesto no digas mentiras eso y cuando la dicen lo están crucificando no quiero darle algo a Rubén las gracias por participar porque la gente no votó regresamos o uno nomás ¿verdad? ya estamos al aire ya estamos al aire pues estoy pensando oiga este el otro día comentaba mi hija San Juana que no sé quién que salió en una película era iba con ella a la escuela ok entonces me dijo ¿por qué no es un segmento de APA en la radio que está produciendo mi hija ya muy pronto viene aquí a producir yo creo programada y que tenga que salir que salga ni modo claro ustedes alguna vez ustedes fueron o fueron a la escuela con un famoso o trabajaron con un famoso ustedes que luego alguien que luego se hizo famoso pero ¿qué nivel de famoso? no de lo que sea nivel famoso que sea famoso por Tik Tok o porque tiene lo que sea un lugar pero ¿usted qué considera famoso? por ejemplo conocido por un sector pero ¿nivel nacional? o así como no lo que sea que sea de hecho famoso alguien que no pintaba y de repente mira yo fui a la escuela con fulano y ahora con tal cantante con tal esto nos iba a tener bien hartos ¿usted fue a la escuela o trabajó con alguien compartió trabajo con alguien que luego se hizo famoso o jales y platíquenos 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire Don Cheto al aire a ver si no te voy tú señores ¿usted alguna vez usted fue a la escuela o trabajó con alguien que luego se hizo famoso? es el tema de hoy señores me estoy sorprendiendo de la cantidad de people que jaló o fue a la escuela con alguien que luego salió famoso ¿neta? Ferrari vamos contigo hija sí señor sí señor hace poco hablé del muchacho que salió en Netflix ¿en cuál? From Scratch ¿en la película? ¿es película? es a TV show una serie que se llama From Scratch ajá en español ¿cómo se llama Marato? desde el principio ¿no? From Scratch ¿y de qué salía ahí tú? de Mesero ¿y con él en dónde? en college en Easter Egg ¿y ya pintaba Pator? sí el vato era bueno como quiera que sea oiga ¿cuál escuela con un famoso o con alguien que lo ha sido famoso trabajó con él? adelante señor antes de que bueno yo estoy estudiando en la universidad de la UNIV en Guadalajara hay tres personas que iban en mi misma generación en mi misma escuela denis guerrero de velanova maría león maría león maría león sargento león y tania rincón tania rincón entonces las tres son de la misma escuela de la misma generación y ya que empezaba yo a reportear hay dos reporteras dos reporteras que iniciaron conmigo una Mariana Treviño que hoy es actriz actriz de Hollywood y Laura allí las dos iniciaron conmigo te quedates tú te rozas con los grandes hijo chocala bueno ya después ya en otros trabajos hay mucho más pero estos dos son cuando recién o todavía estaba estudiando en la universidad o recién empezaba así de me gusta la de velanova no es payasa o ya pintaba no yo la conozco una vez estuvimos aquí en estudio 2 se puso mi sombrero cantó la rola de ellos famosa con el sombrero mi opuesto aquí la tuvimos de hecho ahorita está alejada de los medios porque tiene ansiedad y cosas así de depresión ojalá que salga yo te consuelo al Chávez Don Cheto yo iba a la escuela con Margarito el torneo de Tijuana ok iralo Jesús Cuevas yo jugué fútbol con el Pollo Dueñas el que jugaba en Tigres en la liga en el mismo barrio que vivía en el valle donde son ellos son de los barrios de Zamora Michoacán si el Pollo Dueñas es ahí de Zamora pues de ahí de donde será de Jardinadas donde será no sé si es el Pollo Dueñas que no hasta tiene una tiendita de deportes o estoy confundiéndolo con Agustín García quien sabe quien sabe ok pero si el Pollo Dueñas es de allí de Sammy de Zamora ok este es Cam Hernández o no bueno no sé dice buenos días chino ya leíste una y dame el otro es que ya lo tengo aquí Carmen Hernández yo trabajé con el Flaco Elizalde ¿en dónde? siempre miraba a Valentín Elizalde y trabajó con él en Ciudad Obregón Sonora ¿haciendo? no sé sean específicos digan el jale o las que mira guacha este cámara se llama su página es Vaqueros y Banqueras así se llama dice don Cheture yo trabajé acá en Porterville en Bakersville en la pizca con Espinosa Paz ay que padre todo el día andaba canti canti este y me acuerdo que una vez que empezó tarde la cuadrilla porque había neblina en cuanto empezó la pizca empezó a cantar y de repente dejó de cantar porque se había caído de una escalera o sea él jaló en el fil con Espinosa y no sabía ir a trabajar con su papá para acá y su papá se vino para acá para arriba dice yo fui a la high school con un jugador de la NFL que se llama André Dillard él juega en Filadelfia Eagles usa el número 77 y fue mi amigo mi amigo en la escuela ¿de dónde quién es él? se llama Edgar ¿en qué escuela irían tú? pues dice no sé pues que digan ¿en qué escuela? ok dice don Cheto mire mi novia fue a la escuela con Valentina Elizalde ella en Abujoa de hecho ella fue y ella dice que no es cierto que se graduó que terminó la carrera como dice la prensa nomás fue un semestre Antonio Montano Don Cheto yo fui a la escuela de locución con el genio Lucas en Oxnard cuando todavía no era nadie oh con el genio Lucas qué buena onda Rico Rodríguez dice buenos días a todos yo fui a la escuela en Rupert, Idaho entre el 96 y 98 con mi amiga Cecilia López que es una cantante famosa de ópera aquí en Estados Unidos y es originaria de Michoacán oh sí Cecilia López dice don Cheto yo iba a la escuela con Marco de la Ol que sale del Chapo en Netflix allá en Tecpan de Galeana Guerrero ah qué perro oh qué perro te di que ibas a triunfar don Cheto yo iba a la Miro School con el nuevo elemento de eslabón armado de aquí de Sacramento órale Guilla Aldava iba a la high school mi cuñada dejó a la escuela con Diana Reyes en la Paz Baja California Terry Uribe fíjate tú quién iba a pensar Felipe Mejía yo fui a la misma secundaria con Cuauhtémoc Blanco en la secundaria número 120 Rosario Castellanos con Cuauhtémoc Blanco mira que toda madre y se acordará de ella quién sabe don Cheto yo fui a la escuela con Tora Birch la niña de Hocus Pocus ah esa nueva la serie de la de Hocus Pocus no la he visto ah bueno pues él fue a la escuela con la morrilla esa dice Nicolás Pareja dice yo trabajé con don Cheto cuando en su show él recibía a la gente y que quería el show en Vans dice ¿quién? usted a ver dime otra vez Nicolás Pareja dice yo trabajaba o inicié trabajando con don Cheto cuando él recibía a la gente en la estación y que quería ir al show en Vans no recuerdo pero a lo mejor cuando se iban a lugares cuando se trasladaban ¿cómo se llama? Nicolás Pareja a ver pásame la foto de él a lo mejor ya viendo la mascarota dice don Cheto mi mi dentista fue a la high school con Jimmy Humilde ay pero en cuál high school digan pues pero ¿cómo es tu dentista? tienes que hablar de ti no de terceras personas dice Freud yo conozco yo conocí a Ernesto Solano vocalista de McGaill cuando todavía no era nadie ¿en dónde? andaba con mi tía andaba con mi tía digo ¿a poco sí? si te hubiera famosa apenas empezaba con un grupo que se llamaba Los Salvajes en la Unión de Tula, Jalisco ¿oh sí? cuando todavía no oh sí es por allá de unión de Tula por allá ¿no? don Cheto mire ahí le va una mía que nadie me la va a creer y cuando la cuento no me la creen yo fui a la Wilson de Lombis, California y conocí una morra que tenía 18 años y ella me mandaba a saludar no yo tenía 18 y ella tenía 14 y esa morra quería conmigo pero yo le decía a mis compas que no porque era menor de edad después pasó el tiempo y esa morra es una actriz porno muy famosa que se llama Jinx Maze ella es peruana y es chaparrita su nombre no es Jinx Maze pero ahora así se hace llamar en la industria porno y esa morra quería conmigo a mí conmigo en la Wilson de Long Beach a ver ¿cómo se llama la morra? para en este momento y porque no le hiciste caso se convirtió en actriz porno ¿ves? ¿cómo se llama ahora? Jinx Maze Jinx Maze es muy famosa Jinx Maze es peruana ¿con G? ¿cómo escribe? Jinx Maze yo creo que así o sea yo no sé muy bien ¿cómo? ¿verdad? ¿J I qué? X no puedo creerlo no se vaya a caer por favor le está confiando demasiado esa silla no, no, no ya rebajé y no se va a caer Don Cheto yo trabajaba para el doc de Volver al Futuro acá en Santa Bárbara ok esta está chida está chilo dices por acá yo estuve en la escuela con Régulo Caro anda ¿allí en Flora? ah ok y ahí hicimos un grupito norteño y él tocaba el bajo en Obregón ¿no? ahí tocaba el bajo su primo Daniel Caro la batería y un compa el bajo sexto y yo el acordeón duramos muy poquito pero sí íbamos a la escuela ay qué perro Gilberto Castillo dice que él era muy buen amigo de Abraham Vázquez en Arlington Texas ¿oh sí? yo fui a la escuela con el portero de los cholos de Tijuana aquí jugaba con nosotros en Arlington Texas ¿era él mismo? no das otro luego hacemos una segunda parte sí porque se prendió bien era no les he contado yo los míos luego no lo cuentan no te creas no ninguno Don Cheto al aire Don Chetito ya nos vamos ya nos vamos sí ya nos vamos ok ya nos vamos pues familia oiga no me regaló nada de navidad no me quiere regalar unos tenis que vi unos salieron unos softwares tan perros ¿cuánto cuestan? ¿por qué criticas a la gente que pide y tú sí quieres pedir cosas? ¿cuánto cuestan? como 300 no le de nada agárralos chino no tan caros agárralos hijo ¿ya? sí claro en este momento no o sea agárralos nomás para que lo sientas de qué material tan hecho no si te lo regalo como un güey no hijo ya nos vamos señor lo amo infinidad no deberías ¿por qué le dijo ¿por qué arrastró la ese? es que arrastró por los frenos ya dicen estar corrigiendo el pirañismo sí ya cierro la mandígula ya cierro la mandígula ya cierro la quicita porque las temía así mire así como abiertas la temía salida pues pirañota como pescado de esos que están en las profundidades tirando barrio en el mundo abisal lo ves que a todos los pescados de hecho creo que le va a corregir más la mordida que la dentadura y ya la doctora ya le tengo clientes a la doctora en serio queremos los imbicil ah pues ya tengo dos y ya son cuatro para que voy a decirle a la gente que quiera los les voy a decir la verdad sí sí no es tan fácil pero a mí nadie me dijo que era fácil todos me decían no va a ser así por ejemplo hay un pequeño incomodidad las primeras semanas después ya hace así menor la incomodidad cuando comes te queda mucho mastique entre los dientes pero luego le agarras el truco a quitártelo los little brushes tienes que constantemente irte a a hacer buchis de agua y me explico así por tu bien pero en general ya que ahorita ni siento que los traigo ¿cuántos meses le dijeron? 9 months y después de los 9 meses ¿qué le van a poner? después una ya después de los 9 meses me van a sacar todos los días y me van a poner placa cuando se me arreglen ya voy en blanca las carillas no me van a poner una una guarda no sí también voy a usar guarda retainer retainer pero me van a poner una que yo tengo la lengua muy pesada me dijo la la doctora me dijo tiene una lengua muy poderosa le dije la verdad doctora lo que sea cada que entonces con mi lengua empujo mis dientes y me voy a poner como una un alambre atrás de la de la mandíbula inferior para que la lengua no se pase de ahí o sea su lengua la apoya adentro abajo yo también yo sí hago eso de hecho lo que me tiene hecho con los dientes de abajo es la lengua ¿no la ponen arriba? yo sí ahora ya sí la descanso arriba porque un dato curioso de cuerpo humano la lengua descansa en el paladar no abajo exacto está raro ¿verdad? la lengua no descansa en la mandíbula inferior descansa es arriba en el paladar en el paladar yo ni sé cuando vas a descansar la lengua es pegarla al paladar sí no le hagas así vale parece ay nos vemos tú Ferrari adiós señor ah mi dientito es de tiene dientito como de no como de ratoncito chiquito no estos son grandes señor sí ahí están los canes como que era nos vemos Gisela una feliz año ay señor lo quiero mucho no me da te dejó nada santa ahí en tu casa ahí que vaya yo que pase si hay un regalito ahí y le comento que mi abuelita ya viene de Guadalajara por si quiere hacer puntos pal valdeario como te voy a caer a tu cantón así como ay oye Giselle exactamente llévate los audígonos para llegar al rato exacto tenga un pretexto ay conoce a mi abuelita y hola señora como está que gusto conocela exacto me habla mucho Giselle de usted hay que partir la rosca de regas estaría bien porque quiero hacerme esas albercas mira yo sería un gran un gran ayuda para tu familia porque señor mira al yo casarme con tu abuela fíjate nomás lo que voy yo a aportar a tu familia ok si yo me caso con tu abuela me voy a hacer yo de toda su herencia para que ustedes ya no se pelienten así mantengo a la familia unida unida señor soluciona mañana los quiero mucho chino cómprate usted ni yo te los compro si ok ya sé ándale pues ya lo estás comprando no me si estás como hacha estuvieron a 400 ay menina qué casualidad muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue Don Cheto al aire